hola hola queridos amigos de nuestro programa literario quédate en casa con los grandes escritores y caramba el que tenemos hoy es realmente grande uno de los más grandes de todos los tiempos diría mucha gente y no son pocos los que suscribieran a la idea que fue el más grande del siglo 20 y aunque esas a ver esos rankings así hay que siempre tomarlos con cierta suspicacia verdad es imposible es imposible determinar determinar quién fue el más grande escritor del siglo 20 por el amor de dios ahí está kafka está marcel proust está joyce está william faulkner está borges está gabriel garcía márquez y en fin es es muy difícil es muy difícil muy difícil pero sí sí william faulkner que él es de quien nos vamos a ocupar hoy william faulkner tiene sus tendría sus votos numerosos votos para declararlo el mejor escritor del siglo 20 por lo menos el mejor narrador porque será el fuerte de william faulkner la narración lo que él escribió fueron fundamentalmente novelas magníficas 13 13 novelas creo que fueron montones de cuentos cortos notables en diferentes volúmenes o publicados aisladamente en revistas literarias entonces su arte fundamental era la narración era un gran raconteur era un gran storyteller sabía contar una historia que es ya mucho decir mantener el hilo de la narración no es no permitir que se pierda la la atención del lector no digre no no permitirse digresiones que 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 disgreguen mucho la 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 línea narrativa mantener el suspenso incrementar el suspenso mantenernos en el borde de la silla todo eso era un maestro william faulkner y un gran conocedor de la psicología humana además nuestro querido william faulkner nació como william cusbert faulkner el 25 de septiembre de 1897 y murió el 6 de julio de 1962 vivió 64 años a ver 25 de septiembre de 1897 nace para ponernos en contexto propon para ponernos en contexto nada más que estaba pasando en costa rica ese momento que sucedió muy importante en la historia de costa rica en 1897 en 1897 amigos quien era el presidente de la república esto no es un juego de trivia y no estoy aquí ni provocando los mí ni molestando los lo que quiero quiero que pongamos las cosas en concepto en contexto con respecto a lo que sucedía en nuestro país porque el cuento que vamos a analizar sucede en un lugar ficticio y es todo el ficción pero eso no quita que podamos ubicarlos con respecto a nuestra realidad historia entonces qué sucedió en costa rica en 1897 sabemos que murió el 6 de julio del 62 en el 64 de edad de manera muy infortunada muy infortunada william faulkner debió haber estado con nosotros por lo menos 10 o 20 años más porque no escribiendo sus maravillosas historias pero se puso a montar caballo a practicar la verdad la equitación y tuvo una caída muy severa de un caballo se le polvo una hemorragia no una hemorragia una hematoma más bien interna una hematoma muy grande la caída fue muy severa y de esa hematoma se le desprendió un coagulito que migró hacia el corazón produciéndole una trombosis o sea murió de una embolia del corazón un coagulito obturó algunas de las arterias fundamentales que nutren el corazón y esa fue su muerte dos semanas después de la caída si fue fue un sub producto de esa fatídica caída en caballo y bueno pero eso es en el 62 el 6 de julio cuando muere y de nuevo que sucedía en nuestro país en 1897 que estaba a punto de suceder cuando nace william cuthbert falter el 25 de septiembre pues se los voy a decir amigos y ustedes no lo han ya adivinado y pues ni más ni menos que la inauguración de nuestro teatro nacional el teatro nacional es inaugurado el 18 de octubre de 1897 con la ópera fausto del compositor francés charles guno que se ha hecho montones de veces desde entonces es una de las óperas más representadas en costa rica en todo caso si el 18 de octubre fue inaugurado el teatro nacional el presidente de la república era don rafael iglesias y ese fue su máxima contribución al país y ahí está nuestro bello nuestro bello teatro nacional uno de los más bellos del mundo del mundo aunque hay padres de la patria llamémoslos así porque no hay más remedio verdad y miembros del primer poder de la república miembros de nuestra preamblea legislativa que no quieren poner el dinero para dotar al teatro de un sistema que lo proteja de posibles incendios la verdad es que si el teatro nacional ha subsistido a incendios en 123 años de vida que tiene es gracias a la buena suerte de los costarricenses pero el incendio va a suceder es cuestión de tiempo saber cuándo y el teatro no está equipado de un sistema contra incendios y la asamblea no quiere soltar la plata para eso porque dicen que no hay que se queme que se queme teatro nacional que se queme bueno eso es lo que tenemos de diputados señores eso es lo que tenemos a guisa de parlamentarios esa manga de cafres ignorantes pachucos qué más podemos decir los hay que son muy buenos yo no lo dudo por supuesto a los hay que son muy distinguidos que me merecen mucho respeto pero a los hay otros que son que son son impresentables son impresentables no deberían estar en una asamblea legislativa no 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 dan la talla no 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 es lugar para ellos y ahí están metidos verdad entonces que se queme que se queme el teatro nacional eso no les importa que hay cosas más importantes que el teatro nacional bueno caramba costa rica sin teatro nacional amigos es el edificio más bello es uno de los edificios más bellos de toda américa latina de hecho es tan bello como el más bello edificio europeo o latinoamericano que podamos pensar la joya de la corona nuestro bien patrimonial más pero más preciado y ahí están repito estos nacos estos cafres estos pachucos estos ignorantes pretendiendo que no importa que se queme que no hay plata que lo dejen que se queme que lo dejen que se queme ellos están muy contentos mientras tanto viviendo en el edificio más feo del mundo y sesionando en el edificio más feo del mundo ese sí debería quemarse todos estaríamos felices yo creo que si se quema haríamos una danza ritual del fuego bailando en taparrabo alrededor practicando toda suerte de ritos paganos parece una caja de leche que vulgaridad de edificio que porquería que inmundicia una caja de leche con unas ventanillas claustrofóbicas verticales diminutas es una asamblea diseñada diseñada como para un pueblo en el que ya a futuro se esperasen insurrecciones revoluciones y carnicerías tremendas verdad con seguridad tiene búnkers con seguridad debe tener puertos del pánico eso es impenetrable verdad es para que los diputados estén ahí enconchados en una especie de búnker es un edificio no representativo de la mentalidad costarricense siendo un edificio patrimonial y gubernamental no representa todo lo contrario contra representa lo que es la 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 ideología y la idiosincrasia la personalidad la identidad del costarricense con el agravante de que esa es la caja de leche esa donde viven nuestros diputados enanizó invisibilizó pigmeizó la bellísima el bellísimo castillo azul el palacio azul que teníamos allá hacia el hacia el oeste verdad pigmeizó la antigua asamblea que tenía su dignidad también es una cosa aberrante y monstruosa es el edificio más feo de la concacaz podemos estar seguros y posiblemente de muchos otros lugares bueno y ahí ahí están los que ahora nos gobiernan y nos legislan y ellos opinan algunos algunos repito hay muchos por los que siento genuino respeto no 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 quiero no quiero absolutizar no estoy diciendo que todos lo sean pero si hay un alto coeficiente de nacos pachucos ignorantes en esta asamblea y opinan que el terreno nacional puede quemarse y no importa y no pasa nada en costa rica no pasa nada cielo santo cielo santo aquellos para los cuales el terreno nacional significa y los que hemos crecido tocando en él haciendo arte haciendo música en él para nosotros ese es el edificio es más un templo que un edificio es más una catedral dedicada a la belleza y al arte que un edificio pero eso no lo podrán comprender ciertamente safias chuscas baratas encanalladas plebeyas vulgares que están en la asamblea entonces sí que se queme el teatro nacional cierre el editorial furibundo porque si no nos vamos por ese lado y eso no es el objeto de este programa volvemos al gran william faulkner si nació exactamente tres semanas antes de que se inaugurara nuestro teatro nacional fue un hombre extraordinario william faulkner tuvo todos los todos los homenajes que un escritor puede tener fue premio nobel de literatura en 1949 le dieron el premio pulitzer dos veces como si eso fuera poco la primera vez en el 54 por una obra llamada a fable una fábula y por su última novela de rivers en el 62 ese se lo dieron de manera póstuma su última novela si ambas ganaron premio nobel y ya con dos perdón ambas ganaron premio pulitzer y con un premio nobel por la totalidad de su obra y dos premios pulitzer además se ganó el national book award prestigiosísimo national book award en el 51 y el 54 entonces lo menos que podemos decir es que estamos en presencia de un escritor que no necesitó morirse para hacerse famoso no no le sucedió lo que ni se decía de él con ironía y con humor yo nací póstumo decía ni yo nací póstumo nací para que me entendieran en 100 años eso ya lo tengo asumido bueno folder no nació póstumo fue bien apreciado por sus contemporáneos y no podría haber sido más galardonado y más reconocido y más reconocido muy bien este nació como william cuthbert falcner en new albany mississippi si william cuthbert falcner pero llenando alguna con un formulario en alguna ocasión el el burócrata carga de esto le añadió una u no 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 f a l k sino f a u l k y eso es lo que sería pasar de falcner a falcner y eso le gustó le gustó a william entonces se dejó el william falcner falcner no falcner sino falcner ese lo dejó como 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 su nombre real fue uno de cuatro de cuatro hermanos y con los que se llevó muy bien uno de los hermanos este john falcner y que era 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 un poquito menor que él era cuatro años más joven que él john falcner escribió cosas muy valiosas en particular una un libro de memorias que se llama mi hermano bill bill es verdad nickname para william mi hermano bill una reminiscencia llena de afecto el libro fue publicado en 1963 es hermoso es conmovedor es la obra de un hermano amantísimo y por supuesto ha sido la fuente primigenia y más importante para establecer cualquier cualquier biografía de falcner falcner les decía nació en new albany mississippi murió en vijalia mississippi pero donde más vivió donde vivió prácticamente toda su vida salvo por salidas esporádicas que fue en oxford mississippi atención no el oxford de inglaterra no no el oxford de mississippi que era un era un pueblito pequeño era un pueblito pequeño este su padre era era un hombre muy solvente económicamente era el tesorero de una compañía de ferrocarriles que se llamaba golf en chicago railroad company entonces padre pudiente padre acomodado verdad le dieron una educación lujosa y nuestro amigo william falcner entró ya a primer grado en la escuela sabiendo leer y escribir entonces se aburrió mucho en primer grado lo pasó perfectamente lo saltaron el segundo grado y lo ubicaron en tercer grado porque sintieron que tenía capacidades para saltar de una vez a tercer grado siguió siendo un magnífico alumno tercero cuarto pero ya en quinto algo pasa algo pasa con william falcner y empieza a haber una gran decepción de con el sistema educativo y puedo comprender por qué se imaginan ustedes lo que sería el sistema educativo en aquel pueblito del sur de los estados unidos un pueblito de de fundado por 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 fundado por veteranos de la guerra de la de las de la guerra de secesión y lleno de confederados como como era el sur de los estados unidos verdad en pueblito limitado provinciano muy limitado muy sin horizontes entonces falder no terminó sus estudios secundarios luego entró en la universidad de mississippi estudió tres semestres igual dejó tirada la universidad y no sé lo los profesores lo describen como mohino retraído introspectivo triste díscolo inatento a las clases por supuesto ya ya hombres de este talento no 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 se les puede enseñar como a todos los demás verdad son 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 flores espléndidas diferentes singulares excepcionales que nacen cada mucho tiempo en el jardín y que deben ser protegidas aisladas irrigadas pastoreadas por el jardín por el jardinero de manera especial especial porque no nacen todos los días no se les puede aplicar el mismo tratamiento que a todo el resto del mundo entonces william falder no tuvo nunca una educación formal completa completa no terminó el colegio y no terminó ninguna universidad pero poco importa porque era un avidísimo lector avidísimo lector avidísimo lector y eso sin duda este lleno muchas de sus de sus lagunas culturales su su abuela materna lelia butler fue muy importante porque ella era la que le contaba los cuentos del sur de los estados unidos de los estados unidos del misisipi y también su nanny la nanny era la la criada la que atendía a los chiquitos de la familia que era por supuesto afroamericana como la negrita de lo que el viento se llevó por ejemplo que se llamaba caroline cali le decían caroline cali bar b a r r y la menciono y la historia le enfatizó porque fue muy importante porque esa nanny ponía a dormir a los niños con historias del sur de los estados unidos historias que los negros inventaban rapsodisaban adornaban leyendas urbanas historias de terror las más de las veces bueno el sur fue milaparte del mundo ensangrentada por el cuerpo la esclavitud era Era comprensible que muchas de esas historias fueran sublimaciones del horror que fue la esclavitud, ¿verdad? Estados Unidos construyó su enorme estructura económica sobre la base de la esclavitud. Eso es un hecho terrible, pero bueno, es la historia, hay que aceptarlo, ¿verdad? Entonces esta nanny, Caroline Calibar, lo inició en todas esas historias del sur que nutrieron su imaginación de niño con visiones extraordinarias que luego plasmaría en su literatura. Leía mucho a Charles Dickens, el inglés, y leía mucho los cuentos de los hermanos Grimm, que son muy hermosos, hay muchos de ellos que son verdaderas obras maestras. Sí, entonces, William Walker se desarrolló su infancia y su adolescencia en un lugar donde había, sí, veteranos de la guerra civil, imagínense ustedes, donde había todavía esclavitud en algunos lugares, donde había miembros del Ku Klux Klan, ¿verdad? Todo ese horror, todo ese horror, lo absorbió él a través de las historias, de las historias que él nos narra y de las historias que le narraba su abuela materna y su nanny, que era, como repito, su nombre, nada más, Caroline Calibar. El pueblito de Jefferson, donde tiene lugar la historia del cuento que vamos a ver, el cuento se llama A Rose for Emily, Una Rosa para Emily. Es uno de los cuentos más famosos del canon cuentístico universal, de los más famosos de la literatura estadounidense y de los más perfectos en su género, de los más estudiados. Ha sido objeto de montones de exégesis, de todo punto de vista. Es un cuento largo, la lectura dura media hora, pero yo la trate de hacer lo más amena para que ustedes la escuchen. Y además, el texto, el texto no necesita de mi lectura, es un texto que los va a atrapar, porque Foster, entre otras cosas, era un maestro del suspense. Sabía mantener, como digo, mantener cautivo al lector amarrado, enganchado, ¿verdad? Sabía eso, entonces no se van a aburrir. El pueblito de Jefferson, donde supuestamente suceden las acciones del cuento Una Rosa para Emily, era un pueblito en la época en que Jefferson, en que Faulkner parece sugerir que sucedió. En esa época era, para que entendamos, hay que entender la clase de poblachoncito en que vivía la pobre Emily, y por qué tomó las decisiones que tomó, y por qué ese entorno determina. Estamos aquí hablando, estamos aquí hablando de un punto de vista determinista, histórico, era un pueblito que no le dejó other choices, no le dejó otras opciones que las que tuvo que tomar. Era un pueblito de 230 residentes, amigos, y pueblo pequeño, infierno grande, ¿verdad? Un pueblito que se llamaba Jefferson, 230 residentes en el condado de Marengo, ¿verdad? Y había sido fundado, repito, había sido fundado en 1810 por veteranos de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Y 100 años después tenía 230 residentes, básicamente. Tenía dos tiendas de comida, este Jefferson de Mississippi, ¿verdad? El pueblito. Dos tiendas de comida, una farmacia, una escuela para hombres, una escuela para mujeres, un hotel, dos curtidurías, donde se curtía pieles de caballo y demás bestias. Un herrero, dos tiendas de vagones, donde se construían vagones, calecitas, ¿verdad? Vagones de cuatro ruedas jaladas por caballos, a veces por seres humanos. Tenía una iglesia, tenía un 39% de blancos, un 61% de negros, quedaba en las últimas derivaciones al pie del sur de los apalaches. Era un pueblo minero, donde lo que se explotaba era el carbón, el hierro, sobre todo, y la piedra caliza, para la construcción, la piedra calcárea. Y ese era el pueblito donde vivía la pobre Rose, la pobre Emily, Rose for Emily, una rosa para Emily, perdón. La protagonista del cuento, Emily, vivía en un pueblito de estas características, y es muy importante considerarlo, con todas sus cifras demográficas y más cosas que les di, para que entiendan el grado de sofocación, de asfixia, de falta de opciones vitales, de encierro, de claustrofobia, que tenía que experimentar una muchacha de las características de Emily en un pueblillo así, además lleno de prejuicios, lleno de viejas fisgonas, lleno de vecinos metiches, criticones, que se juzgaban unos a otros, pues el infierno de los pueblos pequeños, ¿verdad? Se ha dicho también que el pueblo Jefferson, del que habla William Folger, no es este, sino es un pueblo ficticio. Bueno, la verdad es que nadie está seguro de si es ficticio o no. Es cierto que Folger se inventó una tierra ficticia, un condado ficticio, que llamó el condado de Yognapataufa, Yognapataufa County, que será más o menos, más o menos modelado según el condado Lafayette de Mississippi. Sí, el Yognapataufa de Folger era el equivalente de Macondo, de Gabriel García Márquez, el equivalente de Comala, de Juan Rulfo, era en Pedro Páramo, era un lugar, un lugar imaginario, un condado imaginario, donde él hacía jugar sus personajes. Entonces, muy bien, muy bien, ahí fue creciendo Folger, no participó en la Primera Guerra Mundial, porque era muy chiquitito, era muy menudito, medía apenas cinco pies y medio de altura, eso es muy chiquitito. Entonces, aunque él después, tal vez por orgullo, pretendió haber sido parte de las Fuerzas Armadas Aéreas de la Armada Británica, pretendió haber sido, haber luchado con los aviones de combate ingleses, se ha establecido después que no, que no, que eso es una pequeña mistificación de él, para no sentirse que había sido inútil durante la Primera Guerra Mundial. En todo caso, bueno, este, vivió también un poquito de tiempo en New Orleans, en Luisiana, en todo caso, siempre en el sur. Es que era un hombre al que lo atraía profundamente el sur. Su folclor, su folclor, sus leyendas anónimas, porque todo era anónimo ahí. La cultura de la negritud del sur de los Estados Unidos es la corriente nutritiva que más, más alimenta la obra de Faulkner. Y pasaron, empezaron a salir sus maravillosas novelas, montones. Soldiers Pay, Flags in the Dust, Sartoris, Hasta Ley Dying, ¿verdad? Mientras Jasco muriendo. ¿Qué otras es que escribió tanta, tanta cosa? A Fable, The Reavers. Caramba, se me está olvidando una importantísima. Ah, sí, claro, The Sound and Fury. The Sound and Fury, que figura en la lista de las 100 mejores novelas de lengua inglesa. En el sexto lugar, por cierto, la novela de Sound and Fury. Pero en esa misma lista de las 100 mejores novelas de lengua inglesa del siglo XX, también está A Sightly Dying, de él, que es del 30, A Light in August, del 32, y Absalom, Absalom, del 36. Entonces, esas tienen, hay varias contribuciones de William Faulkner a esa lista de las 100 mejores novelas de la inglesa del siglo XX. Absalom, Absalom, por cierto, se refiere, por supuesto, al tercer hijo de David, ¿verdad? En la Biblia judía. El tercer hijo de David, este, de gran apostura física. Un gran guerrero que muere de manera atroz en la, en la batalla. Pero Faulkner exploró otros ámbitos. Se fue para California. Se fue a probar suerte en Hollywood. No como actor, no compitiendo con Valentino, Clark Gable, o, 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 o Gary Grant, o Gary Cooper, o whoever. Fue simplemente a probar su suerte como guionista, como escritor de screenplays, de guiones. Se hizo muy amigo del director Howard Hawks, que es un gran director, efectivamente. Se hizo contratar por la Metro-Golden-Mayer. Eso es entrar a Hollywood por la puerta más grande que fuera posible. La Metro-Golden-Mayer. Estamos hablando de 1932. Y, y, sí, escribió, escribió, escribió varios guiones de películas interesantes, interesantes. No diré que sea lo más importante de su obra, pero, caramba, es, 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 es notable, ¿verdad? De películas que él haya dicho, el guión, por ejemplo, está Flesh, de 1932. Today We Live, de 1933. Submarine Patrol, de 1938. To Have and Have Not, de 1944. Y, esta sí es muy grande y muy importante. El guión, el screenplay de The Big Sleep. The Big Sleep, del 46, es una magnífica película dirigida, bueno, por su amigo en Hollywood, Howard Hawks. Tenía a Humphrey Bogart y a quien era su esposa en aquella época, a Lorraine Bacall. Bellísima mujer. Es un film noir. Uno de los mejores film noirs que se han jamás escrito. Y posiblemente lo único que hizo este Faulkner de valor en Hollywood. Por demás, detestó, detestó la vida en California y en Hollywood. Detestó el star system de Hollywood. Detestó la idea de que el cine fuera en Hollywood visto como una industria y no como un arte. The movie industry, ¿verdad? Detestó el mal tratamiento que se helaba a los guionistas. Detestó la forma en que se endiozaba y idolatraba a los galanes o a las grandes mujeres allá y míticas de Matiné. Fuera quien fuera, Carol Lombard o Betty Davis o la que fuera. Hay tantas y tantos nombres que podríamos mencionar. No le gustó, no le gustó el estilo de vida hollywoodense. Se llevó mal con varios de los directores con que trabajó. Prácticamente solamente con Howard Hawks realmente funcionó. Y se fue, se fue, se fue. Muy bien, por lo que a su vida personal atañe, que siempre tiene, siempre tiene, por supuesto, relevancia. Y sabemos que Faulkner se casó con Estelle Oldham. Estelle Oldham en junio de 1929. Él ya la había cortejado tiempo antes, pero ella se casó con otro, con otro señor. Y que no funcionó, el matrimonio no funcionó. Hubo divorcio. Y entonces entró de nuevo Faulkner postulándose, pidiendo la mano de Estelle. Se la concedieron. Hice caso en junio de 1929 en College Hill Presbyterian Church en Oxford, Mississippi. Es que toda la vida de Faulkner gira en torno a Oxford, Mississippi. Y bueno, ¿qué puedo decirles, amigos? ¿Qué puedo decirles? No fue un matrimonio fácil. No lo fue porque, y esto hay que saberlo. Faulkner tenía el demonio del alcohol. Era alcohólico. A ver, no en la manera tal vez bestial en que lo fue un Paul Verlaine o lo fue un Rubén Darío o lo fue, en fin, tantos otros, ¿verdad? Silvestres Revueltas, en que lo fue, ¿qué otros han sido así borrachines? Bueno, el propio Hemingway también lo era, ¿verdad? No a ese punto, no a ese punto de rodar por los caños, pero sí tenía que tomar permanentemente. Y eso le puso un estrés muy grande al matrimonio. Añadamos a esto que Faulkner era propenso a tener afueras extramaritales. No es una cosa en la que me quiera meter mucho porque esto es un poco chismográfico, pero bueno, para completar el perfil del hombre y de la gran mujer que evidentemente tiene que haber sido Estelle, que estuvo con él hasta el final, hasta la muerte de él en el 62, y lo sobrevivió. Estelle murió en el 72. Howard, nuestro amigo Faulkner, tuvo aferes con la secretaria de su amigo, el director Howard Hawks, que se llamaba Meta Carpenter, y lo peor es que Meta Carpenter escribió un libro que se llama A Loving Gentleman, y en A Loving Gentleman habla mucho y de manera bastante incidente sobre William Faulkner. Después tuvo otra amante, una joven escritora, llamada Joanne Williams. Para colmo, esta también escribió en el 71 una novela que se llama The Wintering, donde además revela nuevamente bastantes cosas delicadas, íntimas, diría uno, de su relación con Faulkner. Y ahí no paran las cosas. Cuando fue a Estocolmo en diciembre del 50 a recibir el premio Nobel, que le habían dado el año antes, conoció a Elsie Johnson, que era la vida de un periodista importante, Thurston Johnson, y bueno, ella llegó a entrevistarlo y terminaron teniendo también otro aferro amoroso. Y mientras tanto, Estelle aguantando y aguantando y aguantando. Como les decía, amigos, Faulkner muere el 17 de junio del 62, debido a una caída a caballo, eso produjo una trombosis, y eso le generó un ataque cardíaco, el 6 de julio del 62, a los 64 años. Murió en Vihalia, Mississippi. Y eso es lo esencial, eso es lo esencial. Faulkner nos, caramba, nos bañó de maravillosas historias, más de 13 novelas, montones de historias cortas. Era un maestro de la historia corta, ¿verdad? Novelas tan extraordinarias como The Sound of the Fury, de 1929, Asylum A Dying, muy interesante ese título. Mientras Yasco muriendo, de 1930, Asylum A Dying, muy, muy influyente sobre la muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, muy influyente, básicamente la misma noción. Light in August, que es del 32, ya mencionamos Absalom, Absalom, que es del 36. Y claro, y fue muy prolífico escritor de historias cortas, de los grandes cuentistas de todos los tiempos. Colecciones como This 13, estos 13, ¿verdad? A Rose for Emily, que es el cuento que vamos a analizar. Una rosa para Emily, que fue publicada independientemente, en un magazine independiente, y fue muy, muy exitoso. Red Leaves, That Evening Sun, Dry September, etc. Muchas de ellas, muchas de ellas, historias y novelas, repito, ambientadas en el ficticio Yognapataufa, el condado de Yognapataufa. Y muy bien, aunque él, por lo que él atañe, siempre fue un hombre más bien sedentario. No era un hombre para vivir en París, ni en Londres, ni en Nueva York. Viajó relativamente poco en su vida y estuvo sobre todo en Oxford, en Mississippi. Era un hombre al que le gustaba, le gustaba la vida de la pequeña ciudad, del pueblo, la vida del campo. Ese era su mundo. Ese era su mundo. Ahí él, sus raíces absorbían las sustancias nutricias, repito, del folclor literario de la región, que le permitieron dar forma a sus posteriores magníficas narraciones. Una influencia que se ha señalado importante en William Faulkner es la influencia de James Joyce por el uso del flujo de la conciencia. El flujo de la conciencia es una de las técnicas, de los rasgos, de los recursos retóricos y estilísticos más importantes del siglo XX. The stream of consciousness, el flujo de la conciencia. Eso lo pueden hasta practicar ustedes, queridos amigos, cualquiera. Yo lo hago a veces. Coger una hoja de papel y escribir, dejar que la mano vaya escribiendo lo que sea. Palabras sueltas, cosas completamente inconexas. El flujo de conciencia es darle la palabra enteramente al subconsciente para que el subconsciente escriba, se exprese directamente sin la mediación de la mente consciente. Es un buen ejercicio. Nuestra Yolanda Oreamu no practicaba el stream of consciousness. Bueno, practicaba lo que se llama escritura automática. Viene siendo más o menos como el stream of consciousness. No utilizo nunca, no utilizo nunca en su literatura la escritura automática. Ni siquiera el flujo de conciencia realmente. Hay que ser muy precisos en el uso de los términos aquí. Lo que Yolanda utiliza en la ruta de observación no es el flujo de la conciencia. El flujo de la conciencia es torrencial, irracional, totalmente incoherente. Es un magma, es una explosión volcánica donde como sale escoria, salen también diamantes y rubíes y ópalos y lo que salga, ¿verdad? Una especie de enorme vómito subconsciente sobre la hoja de papel. Lo que Yolanda cultivó fue, no diga, el monólogo interior. El monólogo interior no es exactamente el flujo de la conciencia. El monólogo interior es sintáctico, tiene una sintaxis, es más coherente, es más estructurado que el stream of consciousness. El flujo de la conciencia es simplemente como abrir un grifo y poner todo lo que vaya saliendo en desorden, ¿verdad? Cuanto más espontáneo y ciego sea, mejor. Es cederle la palabra enteramente al subconsciente. En el monólogo interior, sí, hay algo de eso, hay algo de eso, pero está un poquito más disciplinado. Existe la gramática, existe la sintaxis, existe la puntuación y las cosas tienen sentido. Tienen cierto sentido. Puede ser ambiguo, puede ser anfibológico, puede ser oscuro, conviene que lo sea, ¿verdad? Porque si no sería prosa común y corriente, pero no es, no es el flujo de la conciencia. Entonces, lo que Yolanda era monopráctico fue, sobre todo, el monólogo inconsciente en la ruta de su evasión. Mucha gente, por no decir todo el mundo, creyó que Yolanda había tomado ese concepto de James Joyce, que lo utiliza profundamente, profusamente, perdón, en Ulises, en su novela Ulises. Pues no, no, Yolanda se cansó de decirlo, Yolanda Ramones se cansó de decir que ella nunca había leído a Joyce, nunca, que su escritor predilecto en realidad siempre había sido Marcel Proust, el autor de las siete grandes novelas de En busca del tiempo perdido. Y sí, Marcel Proust es un antecesor del monólogo interior, claro que sí. Todavía no, todavía not quite, pero ya apunta eso. Lo que es más, ya la novela Madame Bovary, por ejemplo, de Gustave Flaubert, que es de 1857, esa es la fecha de publicación de Madame Bovary, ya en 1857 Flaubert empieza a coquetear, a coquetear con algo parecido al monólogo interior. Proust lleva eso varios pasos más adelante, con una escritura más fluida, más compleja, con oraciones que a veces, amigos, oigan lo que les voy a decir, son oraciones que toman dos páginas de extensión y más. ¿Cómo hace esto, Marcel Proust? Proust, mediante un depuradísimo, depuradísimo oficio, usando subordinadas y subordinadas de subordinadas y subordinadas de subordinadas de subordinadas y enormes paréntesis y enormes acotaciones insertas dentro del texto, todo eso está ahí, todo eso está ahí, este, pelmel revuelto, ¿verdad? Entonces, Marcel Proust es un buen antecesor para sí, para el monólogo interior, y comprendo que Yolanda haya tomado ese estilo de Marcel Proust y lo haya llevado más allá. Ella decía, nunca he leído en mi vida nada de James Joyce. A veces sucede, repito, palabras de ella, a veces sucede que una idea está ahí, ahí volando en el espacio, y dos manos al mismo tiempo de diferentes personas se apoderan de ella. Es perfectamente natural, perfectamente posible. Entonces, realmente, el monólogo interior que cultiva Yolanda en su ruta de subordinación es de ella, es de ella, es creación de ella, de ella. No lo sacó de James Joyce, no lo sacó de la mortajada de María Elisa Bombal, no lo sacó de ningún lado. Es de ella, es de ella, es su propio aporte. En eso vemos lo visionaria, lo vanguardista, lo rupturista, lo extraordinariamente adelantada su tiempo que fue en todo y también en su estilo literario. Pero volvamos a William Faulkner. Sí, William Faulkner usaba el fluido de la conciencia, más que el monólogo interior, la escritura así completamente caótica, pero no lo usaba regular sistemáticamente, como James Joyce. Por ejemplo, este cuento que vamos a ver, Rose for Emily, no tiene nada del flujo de la conciencia. Es un cuento muy, 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 muy comprensible y muy bien portado en ese aspecto. Es una prosa soberbia, la de la de la de Faulkner, una prosa muy gótica, muy gótica, de un gótico sureño, podríamos llamarlo del gótico sureño de los Estados Unidos. Entonces, existe una arquitectura gótica sureña. Lo crean o no, existe. Viví en un pueblo, Galveston, donde había muchas casas de estilo gótico sureño, en el sur de Houston, la ciudad de Galveston, que es la ciudad patrimonial de los Estados Unidos. Era un tipo de gótico muy particular, pero no, 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 no es el tipo de casa que vemos en Gone with the Wind, por ejemplo. No es ese tipo de mansión. No es como la mansión de Scarlett O'Hara en Tara, en la enorme propiedad de Scarlett O'Hara. Es otro tipo de construcción sureña. La arquitectura de la casa de Emily, tal como la vamos a ver cuando leamos el cuento, es claramente un ejemplo de gótico sureño, de una casa tan gótica como puede ser una casa llena de torres, cúpulas, salmenas, ventanas altas, pasillos, escaleras, llena de secretos, llena de misterios, torresillas por aquí y por allá, una casa muy, muy, muy particular. Uno de los grandes dramas de, ya me estoy adelantando al cuento, de Emily, es justamente esa casa, esa casa que representa un modelo arquitectónico totalmente desueto, totalmente obsoleto, que sólo ella cultivaba en la ciudad. Pero la casa le había sido heredada por sus ancestros y ella no hizo nada por modernizarla ni tendría por qué haberlo hecho. Pero es una de las cosas que más la singularizan a Emily en el diminuto pueblucho donde vive, es justamente su casa, que es muy particular. A Rose for Emily es en gran medida, es en gran medida, no únicamente, pero es en gran medida un cuento de terror. Y en el cuento de terror las casas son fundamentales. Sea la caída de la casa Usher, o The House of the Seven Gables de Nathaniel Hawthorne, o la casa de los sustos, o lo que ustedes quieran. La casa es una cosa muy importante, muy importante, es el lugar donde se aposenta el terror, es el locus del terror, es el origen del terror, es en cierto modo es un personaje del cuento. Siempre he dicho que en la caída de la casa Usher, The Fall of the House of Usher, de Edgar Allan Poe, la casa es la verdadera protagonista. No Roderick o Madeleine o el narrador que habla en primera persona, sino la casa es la verdadera protagonista de ese cuento maravilloso. Y bueno, en cierto modo lo es también aquí, lo es también aquí. Entonces eso es lo que les quería decir sobre el gran William Faulkner, su prosa así, muy adjetivada, muy profusa, muy gótica, muy florida, muy hermosa, muy generosa. No es la prosa de Hemingway. Hemingway es seco, Hemingway es telegráfico, como Camus. Si puede usar cuatro palabras, no va a usar cinco. Si en lugar de cuatro puede usar tres, va a usar tres. Si en lugar de tres puede usar una, va a usar una. ¿Verdad? No, 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 no. No, este, Faulkner tenía una relación mucho más erótica con la palabra. Un vínculo mucho más, mucho más gozoso. Faulkner vivía como encharcado en palabras, como en una piscina de palabras. Era ese tipo de escritor, el tipo de pluma hedonista que se regodea en la palabra. Hay una buena, una buena impronta de Edgar Allan Poe, además de Dickens y de los hermanos Grimm y de lo que va a ir habiendo, pasó toda su infancia huyendo de la negritud del sur de los Estados Unidos. También Edgar Allan Poe tiene, tiene, tiene que ver. Ha dejado su marca indeleble también en la literatura de Faulkner. Este, sí, así que ese es el, ese es el personaje que tenemos para hoy. Ese es nuestro gran invitado. Entonces yo voy a proceder ahora, leer para ustedes, amigos, el, el cuento A Rose for Emily. Una rosa para Emily. Posiblemente el más conocido de los cuentos de Faulkner, pero por muy buena razón, porque es magnífico. Yo voy a leerlo. Es un cuentito largo dividido en cinco secciones. La lectura dura media hora exactamente. Pero no se van a aburrir, no se van a aburrir, no se van a aburrir, no por mi lectura, que sea así particularmente brillante desde el punto de vista histriónico, sino simplemente porque es magnífica prosa y porque Faulkner, repito, tenía muy, tenía un comando total sobre eso que llamamos el suspenso. Con tenía ese, bueno, conocía, sabía manipular ese factor crucial, ingrediente fundamental en la literatura del tipo que él cultivó. Entonces los dejo, amigos, con A Rose for Emily. Una rosa para Emily. Una rosa para Emily de William Faulkner Cuando murió la señorita Emily Grierson, casi toda la ciudad asistió a su funeral. Los hombres, con esa especie de respetuosa devoción ante un monumento que desaparece, las mujeres, en su mayoría, animadas de un sentimiento de curiosidad, por ver dentro de la casa en la que nadie había entrado en los últimos diez años, salvo un viejo sirviente que hacía de cocinero a jardinero a la vez. La casa era una construcción cuadrada, pesada, que había sido blanca en otro tiempo, decorada con cúpulas, volutas, espirales y balcones en el pesado estilo del siglo XVII. Asentada en la calle principal de la ciudad, en los tiempos en que se construyó, se había visto invadida más tarde por garajes y fábricas de algodón que habían llegado incluso a borrar el recuerdo de los ilustres nombres del vecindario. Tan solo había quedado la casa de la señorita Emily, levantando su permanente y coqueta decadencia sobre los vagones de algodón y bombas de gasolina, ofendiendo a la vista entre las demás cosas que también la ofendían. Y ahora, la señorita Emily había ido a reunirse con los representantes de aquellos ilustres hombres que descansaban en el sombreado cementerio, entre las alineadas y anónimas tumbas de los soldados de la Unión que habían caído en la batalla de Jefferson. Mientras vivía, la señorita Emily había sido para la ciudad una tradición, un deber y un cuidado, una especie de heredada tradición que databa del día en que el coronel Sartoris el Mayor, autor del edicto que ordenaba que ninguna mujer negra podía salir a la calle sin delantal, la eximió de sus impuestos. Dispensa que había comenzado cuando murió su padre y que más tarde fue otorgada a perpetuidad. Y no es que la señorita Emily fuera capaz de aceptar una caridad, pero el coronel Sartoris inventó un cuento diciendo que el padre de la señorita había hecho un préstamo a la ciudad y que la ciudad se valía de este medio para pagar la deuda contraída. Solo un hombre de la generación y del modo de ser del coronel Sartoris hubiera sido capaz de inventar una excusa semejante y solo una mujer como la señorita Emily podría haber dado por buena esta historia. Cuando la siguiente generación, con ideas más modernas, maduró y llegó a ser directora de la ciudad, aquel arreglo tropezó con algunas dificultades. Al comenzar el año, enviaron a la señorita Emily por correo el recibo de la contribución, pero no obtuvieron respuesta. Entonces le escribieron, citándola en el despacho del alguacil para un asunto que le interesaba. Una semana más tarde, el alcalde volvió a escribirle ofreciéndole ir a visitarla o enviarle su coche para que acudiera a la oficina con comodidad y recibió en respuesta una nota en papel de corte pasado de moda y tinta empalidecida escrita con floreada caligrafía comunicándole que no salía jamás de su casa. Así pues, la nota de la contribución fue archivada sin más comentarios. Convocaron entonces una junta de regidores y fue designada una delegación para que fuera a visitarla. Allá fueron en efecto y llamaron a la puerta, cuyo umbral nadie había traspasado desde que aquella había dejado de dar lecciones de pintura china unos ocho o diez años antes. Fueron recibidos por el viejo negro en un oscuro vestíbulo del cual arrancaba una escalera que subía en dirección hacia unas sombras aún más densas. Olía allí a polvo y aserrado, un olor pesado y húmedo. El vestíbulo estaba tapizado en cuero. Cuando el negro descorrió las cortinas de una ventana, vieron que el cuero estaba agrietado y cuando se sentaron, se levantó una nubecilla de polvo en torno a sus muslos que flotaban en ligeras motas, perceptibles en un rayo de sol que entraba por la ventana. Sobre la chimenea había un retrato a lápiz del padre de la señorita Emily con un deslucido marco dorado. Todos se pusieron en pie cuando la señorita Emily entró. Una mujer pequeña, gruesa, vestida de negro, con una pesada cadena en torno al cuello que le descendía hasta la cintura y que se perdía en el cinturón. Debía de ser una pequeña estatura la de la señorita Emily. Quizás por eso lo que en otra mujer hubiera sido percibido solo como gordura, en ella era percibido como obesidad. Parecía abotagada con un cuerpo que hubiera estado sumergido largo tiempo en agua estancada. Sus ojos, perdidos en las abultadas arrugas de su faz, parecían dos pequeñas piezas de carbón prensadas entre masas de terrones cuando pasaban sus miradas de uno a otro de los visitantes que le explicaban el motivo de su visita. No los hizo sentar. Se detuvo en la puerta y escuchó tranquilamente hasta que el que hablaba terminó su exposición. Pudieron oír entonces el tic-tac del reloj que pendía de su cadena oculto en el cinturón. Su voz fue seca y fría. Yo no pago contribuciones en Jefferson. El coronel Sartoris me eximió. Pueden ustedes dirigirse al ayuntamiento y allí les informarán a su satisfacción. Pero de allí venimos. Somos autoridades del ayuntamiento. ¿No ha recibido usted un comunicado del alguacil firmado por él? Sí, recibió un papel, contestó la señora Emily. Quizás él se considera alguacil. Yo no pago contribuciones en Jefferson. Pero en los libros no aparecen datos que indiquen una cosa semejante. Nosotros debemos, vea al coronel Sartoris. Yo no pago contribuciones en Jefferson. Pero señorita Emily, vea al coronel Sartoris. El coronel Sartoris había muerto hace ya casi diez años. Yo no pago contribuciones en Jefferson. Toby, exclamó llamando al negro. Muestra la salida a estos señores. Así pues, la señorita Emily venció a los regidores que fueron a visitarla, del mismo modo que treinta años antes había vencido a los padres de los mismos regidores en aquel asunto del olor. Esto ocurrió dos años después de la muerte de su padre y poco después de que su prometido, todos creíamos que iba a casarse con ella, la hubiera abandonado. Cuando murió su padre, apenas si volvió a salir a la calle, después que su prometido desapareció, casi dejó de vérsele en absoluto. Algunas señoras que tuvieron el valor de ir a visitarla no fueron recibidas y la única muestra de vida en aquella casa era el criado negro, un hombre joven a la sazón que entraba y salía con la cesta del mercado al brazo. Como si un hombre, cualquier hombre, fuera capaz de tener la cocina limpia, comentaban las señoras. Así que no les extrañó cuando empezó a sentirse aquel olor y esto contribuyó otro motivo de relación entre el bajo y prolífico pueblo y aquel otro mundo alto y poderoso de los Grierson. Una vecina de la señorita Emily acudió a dar una queja ante el alcalde y juez Stevens, anciano de 80 años. ¿Y qué quiere usted que yo haga? Dijo el alcalde. ¿Qué quiero que haga? Pues que le envíe una orden para que lo remedie. ¿Es que no hay alguna ley? No creo que sea necesario, afirmó el juez Stevens. ¿Será que el negro ha matado alguna culebra o alguna rata en el jardín? Ya le hablaré acerca de ello. El día siguiente recibió dos quejas más. Una de ellas partió de un hombre que le rogó cortesmente. Tenemos que hacer algo, señor juez, por el amor de Dios. Por nada del mundo querría yo molestar a la señorita Emily, pero hay que hacer algo. Por la noche, el tribunal de los regidores, tres hombres que peinaban canas y otro algo más joven, se encontró con un hombre de la joven generación al que hablaron del asunto. Es muy sencillo, afirmó éste. Ordenen a la señorita Emily que le empie el jardín. Denle algunos días para que lo lleve a cabo y si no lo hace, por favor, señor, exclamó el juez Stevens. ¿Va usted a acusar a la señorita Emily de que huele mal? Al día siguiente, por la noche, después de las doce, cuatro hombres cruzaron el césped de la finca de la señorita Emily y se deslizaron alrededor de la casa como ladrones nocturnos, husmeando los fundamentos del edificio, construidos con ladrillo y las ventanas que daban al sótano mientras uno de ellos hacía un acompasado movimiento como si estuviera sembrando, metiendo y sacando la mano de un saco que pendía de su hombro. Abrieron la puerta de la bodega y allí esparcieron cal y también las obstrucciones anejas a la casa. Cuando hubieron terminado y emprendían el regreso, detrás de una iluminada ventana que al llegar a ellos estaba oscura, vieron sentada a la señorita Emily, rígida e inmóvil como un ídolo. Cruzaron lentamente el prado y llegaron a los algarrobos que se alineaban a lo largo de la calle. Una semana o dos más tarde, aquel olor había desaparecido. Así fue como el pueblo empezó a sentir verdadera compasión por ella. Todos en la ciudad recordaban que su anciana tía, Lady Wyatt, había acabado completamente loca y creían que los Grierson se tenían en más de lo que realmente eran. Ninguno de nuestros jóvenes cazaderos era bastante bueno para la señorita Emily. Nos habíamos acostumbrado a representarnos a ella y a su padre como un cuadro. Al fondo, la esbelta figura de la señorita Emily, vestida de blanco en primer término, su padre dándole la espalda con un látigo en la mano y los dos enmarcados por la puerta de entrada a su mansión. Y así, cuando ella llegó a sus 30 años de edad de soltería, no solo nos sentíamos contentos por ello, sino que hasta experimentamos como un sentimiento de venganza. A pesar de la tara de la locura en su familia, no hubieran faltado a la señorita Emily ocasiones de matrimonio si hubiera querido aprovecharlas. Cuando murió su padre, se supo que a su hija solo le quedaba en propiedad la casa y en cierto modo esto alegró a la gente. Al fin podían compadecer a la señorita Emily. Ahora que se había quedado sola y empobrecida, sin duda se humanizaría. Ahora aprendería a conocer los temblores y la desesperación de tener un céntimo de más o de menos. Al día siguiente de la muerte de su padre, las señoras fueron a la casa a visitar a la señorita Emily y darle el pésame, como es costumbre. Ella, vestida como siempre y sin muestra ninguna de pena en el rostro, las puso en la puerta diciéndoles que su padre no estaba muerto. En esta actitud se mantuvo tres días, visitándola a los ministros de la iglesia y tratando a los doctores de persuadirla de que los dejara entrar para disponer del cuerpo del difunto. Cuando ya estaban dispuestos a la valerse de la fuerza y de la ley, la señorita Emily rompió en sollozos y entonces se apresuraron a enterrar al padre. No decimos que entonces estuviera loca. Creímos que no tuvo más remedio que hacer esto. Recordando a todos los jóvenes que su padre había desechado y sabiendo que no le había quedado ninguna fortuna, la gente pensaba que ahora no tendría más remedio que agarrarse a los mismos que en otro tiempo había despreciado. La señorita Emily estuvo enferma mucho tiempo. Cuando la volvimos a ver, llevaba el cabello corto, lo que la hacía parecer más joven que una muchacha, con una vaga semejanza con esos ángeles que figuran en los vidrios de colores de las iglesias, de expresión a la vez trágica y serena. Por entonces, justamente la ciudad acababa de firmar los contratos para pavimentar las calles y en el verano siguiente a la muerte de su padre empezaron los trabajos. La compañía constructora vino con negros, mulas y maquinaria y al frente de todo ello un capataz, Homer Barron, un yankee blanco de piel oscura, grueso, activo, con gruesa voz y ojos más claros que su rostro. Los muchachillos de la ciudad solían seguirlo en grupos por el gusto de verlo renegar de los negros y ver a estos cantar mientras alzaban y dejaban caer el pico. Homer Barron conoció enseguida a todos los vecinos de la ciudad. Dondequiera que, en un grupo de gente, se oyera rehuir a carcajadas, se podría asegurar, sin temor a equivocarse, que Homer Barron estaba en el centro de la reunión. Al poco tiempo, empezamos a verlo acompañado a la señorita Emily en las tardes del domingo, paseando en la caleza de ruedas amarillas o en un par de caballos vallos de alquiler. Al principio, todos nos sentimos alegres de que la señorita Emily tuviera un interés en la vida, aunque todas las señoras decían, una Grison no podía pensar seriamente en unirse a un hombre del norte y capataz, por añadidura. Había otros, y estos eran los más viejos, que afirmaban que ninguna pena, por grande que fuera, podría hacer olvidar a una verdadera señora, aquello de noble oblige, claro que sin decir noble oblige, y exclamaban, pobre Emily, ya podían venir sus parientes a acompañarla, pues la señorita Emily tenía familiares en Alabama, aunque ya hacía muchos años que su padre se había enemistado con ellos a causa de la vieja Lady Wyatt, aquella que se volvió loca, y desde entonces se había roto toda relación con ellos, de tal modo que ni siquiera habían venido al funeral. Pero lo mismo que la gente empezó a exclamar, pobre Emily, empezó ahora a cuchichear, pero, ¿tú crees que se trata de, pues claro que sí, qué va a hacer si no? Y para hablar de ello ponían sus manos cerca de la boca, y cuando los domingos por la tarde, desde atrás de las ventanas entornadas para evitar la entrada excesiva del sol, olían el vivo y ligero clop, clop, clop de los vallos en que la pareja iba de paseo, podía oírse a las señoras exclamar una vez más entre un rumor de sedas y satenes, pobre Emily. Por lo demás, la señorita Emily seguía llevando la cabeza alta, aunque todos creíamos que había motivos para que la llevara humillada. Parecía como si, más que nunca, reclamara el reconocimiento de su dignidad como última representante de los Grierson, como si tuviera necesidad de este contacto con lo terreno para reafirmarse a sí misma en su impenetrabilidad. Del mismo modo se comportó cuando adquirió el arsénico, el veneno para las ratas. Esto ocurrió un año más tarde de cuando se empezó a decir, pobre Emily, y mientras sus dos primas vinieron a visitarla. Necesito un veneno, dijo al droguero. Tenía entonces algo más de 30 años y era una mujer esbelta, aunque algo más delgada de lo usual, con ojos fríos y altaneros, brillando en un rostro del cual la carne parecía haber sido estirada en las sienes y en las cuencas de los ojos, como debe parecer el rostro del que se halla al pie de una farola. Necesito un veneno, dijo. ¿Cuál quieres, señorita Emily? ¿Es para las ratas? Yo le recom... Quiero el más fuerte que tenga, interrumpió. No importa la clase. El droguero le numeró varios. Pueden matar hasta un elefante, pero ¿qué es lo que usted desea? Quiero arsénico. ¿Es bueno? ¿Que si es bueno el arsénico? Sí, señora. Claro que sí, pero ¿qué es lo que desea? Pues quiero arsénico. El droguero la miró de arriba abajo. Ella le sostuvo la mirada de arriba abajo, rígida, con la faz tensa. Pues sí, claro, respondió el hombre, si así lo desea. Pero la ley ordena que hay que decir para qué se va a emplear. La señorita Emily continuaba mirándolo, ahora con la cabeza levantada, fijando sus ojos en los ojos del droguero hasta que éste desvió su mirada, fue a buscar el arsénico y se lo empaquetó. El muchacho negro se hizo cargo del paquete. El droguero se metió en la trastienda y no volvió a salir. Cuando la señorita Emily abrió el paquete en su casa, vio que en la caja, bajo una calavera y unos huesos, estaba escrito para las ratas. Al día siguiente, todos nos preguntábamos, ¿se irá a suicidar? Y pensábamos que era lo mejor que podía hacer. Cuando empezamos a verla con Homer Barron, pensamos, se casará con él. Más tarde dijimos, quizás ella le convenga aún. Pues Homer, que frecuentaba el trato de los hombres y se sabía que bebía bastante, había dicho en el club Elks, que él era un hombre de los que se casan. Y repetimos una vez, pobre Emily, desde atrás de las vidrieras cuando aquella tarde de domingo los vimos pasar en la caleza. La señorita Emily con la cabeza erguida y Homer Barron con su sombrero de copa, un cigarro entre los dientes y las riendas y el látigo en las manos cubiertas con guantes amarillos. Fue entonces cuando las señoras empezaron a decir que aquello constituyó una desgracia para la ciudad y un mal ejemplo para la juventud. Los hombres no quisieron tomar parte en aquel asunto, pero al fin las damas convencieron al ministro de los bautistas, la señorita Emily pertenecía a la iglesia episcopal, de que fuera a visitarla. Nunca se supo lo que ocurrió en aquella entrevista, pero en adelante el crédito no quiso volver a oír nada acerca de una nueva visita. El domingo que siguió a la visita del ministro, la pareja cabalgó de nuevo por las calles y al día siguiente la esposa del ministro escribió a los parientes que la señorita Emily tenía en Alabama. De este modo tuvo a sus parientes bajo su techo y todos nos pusimos a observar lo que pudiera ocurrir. Al principio no ocurrió nada y empezamos a creer que al fin iba a casarse. Supimos que la señorita Emily había estado en casa del joyero y había encargado un juego de tocador para hombre en plata con las iniciales HB Homer Baron. Dos días más tarde nos enteramos de que había encargado un equipo completo de trajes de hombre incluyendo la camisa de noche y nos dijimos van a casarse y nos sentíamos realmente contentos y nos alegrábamos más aún porque las dos parientas que la señorita Emily tenía en casa eran todavía más Grierson de lo que la señorita Emily había sido. Así pues no nos sorprendimos mucho cuando Homer Baron se fue pues la pavimentación de las calles ya se había terminado hacía tiempo. Nos sentimos en verdad algo desilusionados de que no hubiera habido una notificación pública pero creímos que iba a arreglar sus asuntos o quizás trataba de facilitarle a ella el que pudiera verse libre de sus primas. Por este tiempo una verdadera intriga y todos fuimos aliados de la señorita Emily para ayudarla a desembarazarse de sus primas. En efecto pasada una semana se fueron y como esperábamos tres días después volvió Homer Baron. Un vecino vio al negro abrir la puerta de la cocina en un oscuro atardecer. Y esta fue la última vez que vimos a Homer Baron. También dejamos de ver a la señorita Emily por algún tiempo. El negro salía y entraba con la cesta de ir al mercado pero la puerta de la entrada principal permanecía cerrada. De vez en cuando podíamos verla en las ventanas como aquella noche en que algunos hombres esparcieron la cal pero casi por espacio de seis meses no fue vista por las calles. Todos comprendimos entonces que esto era de esperar como si aquella condición de su padre que había arruinado la vida de su mujer durante tanto tiempo hubiera sido demasiado virulenta y furiosa como para morir con él. Cuando vimos de nuevo a la señorita Emily había engordado y su cabello empezaba a ponerse gris. En pocos años este gris se fue acentuando hasta adquirir el matiz del plomo. Cuando murió a los 74 años tenía aún el cabello de un intenso gris plomiso y tan vigoroso como el de un hombre joven. Todos estos años la puerta principal permaneció cerrada excepto por espacio de unos seis o siete cuando ella andaba por los 40 en los cuales dio lecciones de pintura china. Había dispuesto un estudio en una de las habitaciones del piso bajo al cual iban las hijas y nietas de los contemporáneos del coronel Sartoris con la misma regularidad y aproximadamente con el mismo espíritu con que iban a la iglesia los domingos con una pieza de 125 para la colecta. Entretanto se le había dispensado de pagar las contribuciones. Cuando la generación siguiente se ocupó de los destinos de la ciudad las discípulas de pintura al crecer dejaron de asistir a las clases y ya no enviaron a sus hijas con sus cajas de pintura y sus pinceles a que la señorita Emily les enseñara a pintar según las manidas imágenes representadas en las revistas para señoras. La puerta de la casa se cerró de nuevo y así permaneció en adelante. Cuando la ciudad tuvo servicio postal la señorita Emily fue la única que se negó a permitirles que colgasen encima de su puerta los números metálicos y que colgasen de la misma un buzón. No querían ni oír hablar de ello. Día tras día año tras año veíamos al negro ir y venir al mercado cada vez más canoso y encorvado cada año en el mes de diciembre le enviábamos a la señorita Emily el recibo de la contribución que nos era devuelto una semana más tarde en el mismo sobre sin siquiera abrir. Alguna vez la veíamos en una de las habitaciones del piso bajo evidentemente había cerrado el piso alto de la casa semejante al torso de un ídolo en su nicho dándose cuenta o no dándose cuenta de nuestra presencia eso nadie podía decir y de este modo la señorita Emily pasó de una otra generación respetada inasequible impenetrable tranquila y perversa y así murió cayó enferma en aquella casa envuelta en polvo y sombras teniendo para cuidar de ella solamente aquel negro torpón ni siquiera supimos que estaba enferma pues hacía ya tiempo que habíamos renunciado a obtener alguna información del negro probablemente este hombre no hablaba nunca ni aún con su ama pues su voz era ruda y áspera como si la tuviera en desuso murió en una habitación del piso bajo en una sólida cama de nogal con cortinas con la cabeza apoyada en una almohada amarilla empalidecida por el paso del tiempo y la falta de sol el negro recibió en la puerta principal a las primeras señoras que llegaron a la casa las dejó entrar curioseándolo todo y hablando en voz baja y desapareció atravesó la casa salió por la puerta trasera y no se volvió a ver más las dos primas de la señorita Emily llegaron inmediatamente dispusieron el funeral para el día siguiente y ella fue la ciudad entera a contemplar a la señorita Emily yaciendo bajo montones de flores y con el retrato lápiz de su padre colocado sobre el ataúd acompañada por las dos damas sibilantes y macabras en el balcón estaban los hombres y algunos de ellos los más viejos vestidos con su cepillado uniforme de confederados hablaban de ella como si hubiera sido contemporánea suya como si la hubieran cortejado y hubieran bailado con ella confundiendo el tiempo en su matemática progresión como suelen hacerlo las personas ancianas para quienes el pasado no es un camino que se aleja sino una vasta pradera a la que el invierno no hace variar y separado de los tiempos actuales por la estrecha unión de los últimos diez años sabíamos ya todos que en el piso superior había una habitación que nadie había visto en los últimos cuarenta años y cuya puerta tenía que ser forzada no obstante esperaron para abrirla a que la señorita Emily descansara en su tumba al echar abajo la puerta la habitación se llenó de una gran cantidad de polvo que pareció invadirlo todo en esta habitación preparada y adornada como para una boda por doquier parecía sentirse como una tenue y acre atmósfera de tumba sobre las cortinas de un marchito color de rosa sobre las pantallas también rosadas situadas sobre la mesa tocador sobre la araña de cristal sobre los objetos de colocador para hombre en plata tan oxidada que apenas se distinguía el monograma con que estaban marcados entre estos objetos aparecía un cuello y una corbata como si se hubieran acabado de quitar y así abandonados sobre el tocador resplandecían con una pálida blancura en medio del polvo que lo llenaba todo en una silla estaba un traje de hombre cuidadosamente doblado al pie de la silla los calcetines y los zapatos el hombre yacía en la cama por un largo tiempo nos detuvimos a la puerta mirando asombrados aquella apariencia misteriosa y descarnada el cuerpo había quedado en la actitud de abrazar pero ahora el largo sueño que dura más que el amor que vence el gesto del amor lo había aniquilado lo que quedaba de él pudriéndose a lo que había sido su camisa de dormir se había convertido en algo inseparable de la cama en que yacía sobre él y sobre la almohada que estaba a su lado se extendía la misma capa de denso y tenaz polvo entonces nos dimos cuenta de aquella segunda almohada ofrecía la depresión dejada por la otra cabeza uno de los que allí estábamos levantó algo que había sobre ella e inclinándose hacia adelante mientras se metía en nuestras narices aquel débil e invisible polvo seco y acre vimos una larga hebra de cabello gris bueno queridos amigos ese es el cuento una rosa para Emily a rose for Emily fenomenal cuento fenomenal cuento fue el primero que escribió William Fulton que publicó independientemente que lo publicó en una revista en un magazine que se llamaba The Forum el foro y es de 1930 y tiene lugar en una ciudad que se llama Jefferson en Mississippi en el imaginario como ya lo dijimos el imaginario condado de Yognapatawufa Yognapatawufa aunque yo encontré un lugar que se llama Jefferson Mississippi un pueblito que podría que existe y existió y existe al día de hoy que en tiempos de en que discurre el cuento de una rosa para Emily que viene siendo más o menos a finales del siglo XIX podría ser 1890 la época de donde suceden las acciones del cuento en esa época era un pueblito con las características que les que les que les describí verdad apenas apenas 230 habitantes todo lo que habíamos dicho verdad este un pueblito diminuto que no tenías ni siquiera aceras verdad no tenía aceras era un en un grupo de casitas un billorio un billorio entonces no sé no sé qué pensar no sé qué pensar si si es si este cuento está ambientado en la ficticia ciudad de Jefferson perteneciente al ficticio condado si de Yognapataufa o si o si no o si tal vez Faulkner por una vez por una vez en su vida encontró en la geografía del sur de los Estados Unidos un pueblito real efectivamente en todo análogo al pueblo que describe en el cuento de todas formas que se llamaba Jefferson un pueblito muy 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 limitado verdad por dónde comenzar con este cuento tan rico en estratos de significación tan fenomenal tan bien escrito comencemos comencemos por los personajes como diría Roland Barthes bajo como si por dónde comenzar por el amor de Dios bueno comencemos por Emily la protagonista sabemos que se llama Emily Grierson ella es la protagonista o como diría Unamuno la agonista de la historia pues la que agoniza Unamuno había cambiado el término de protagonista hablaba de los agonistas sabemos que Emily es una mujer que ya pasa los 30 años tiene posiblemente 34 en el campo en el campo no en la ciudad pero en el campo y sobre todo en el sur de los Estados Unidos eso es ya ser una solterona a los 34 años ya una mujer la dejó el tren en aquellas épocas sobre todo hoy en día no pero en aquellas épocas si les ponemos las cosas en contexto estamos hablando de 1890 las mujeres se casaban para tener hijos y para tener familia y cocinar y atender la casa y ser dueñas de su universo estrictamente doméstico ¿verdad? sobre todo repito en el sur que era muy retrógrado era muy tardígrado es que en el norte es diferente en este cuento hay un conflicto grande una disonancia grande entre el norte y el sur de Estados Unidos como lo vamos a ver ahora Emily era una sureña era una sureña era lo que hoy llamaríamos una Southern Belle una belleza del sur una Southern Belle y muchos son los puntos de contacto que tiene con otra famosa Southern Belle de la literatura norteamericana adivinen a quién me refiero también otra mujer de Nueva Orleans en este caso llega a Nueva Orleans en la obra más bien frágil vulnerable lo que pasa es que Emily esconde su vulnerabilidad esconde oculta su fragilidad enconchándose en esa casa impenetrable que tenía esta otra hermana espiritual que propongo que era igual de frágil igual de vulnerable igual de hipersensible bueno es Blanche Duroy de A Streetcar Named Desire un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams hay muchos puntos de analogía entre Emily Grierson de William Faulkner y la Blanche Duroy de un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams las dos un poquito tocaditas de la cabeza es lo menos que podemos decir mucho más Emily que la pobre de Blanche Duroy aunque termina siendo internada en un asilo por culpa de la bestia de Stanley Kowalski ¿verdad? Emily Grierson entonces es una mujer de pasados los 30 34 ya es lo que en Estados Unidos se llama una spinster una spinster es una solterona si es una solterona su papá que era un monstruo doméstico un tirano doméstico se encargó de ahuyentar sistemáticamente a todos los pretendientes con un látigo de caballo imagínense ustedes y en la casa hay un cuadro donde se ve a la pobre Rose como paradita en segundo plano detrás de la imponente figura del padre del hiper padre como llamaría la cama ese tipo de figuras con blandiendo su látigo con el cual le arruinó toda su juventud adolescencia y le alejó a todos los pretendientes era un déspota doméstico entonces Emily fue criada en soledad fue criada en el aislamiento fue criada insularmente y a los 34 años de edad ya es una mujer que está disparando desesperadamente sus últimos tiros por no quedarse sola el resto de su vida verdad envejecer y morir sola entonces sin embargo bueno conoce a Homer Barron Homer Barron ya vamos a hablar de él y sabemos que que en su desesperación en la desesperación de Emily para para no sufrir el abandono que es una cosa que la atormenta profundamente para no sufrir el abandono mata a Homer Barron el hombre que supuestamente se iba a casar con ella y lo mata con un arsénico que compró en la única farmacia del pueblo de Jefferson con arsénico atención que el farmacéutico se lo vendió con reticencias verdad le dijo yo normalmente la ley me exige me exige que usted tenga una carta donde diga para que va a usar el arsénico pero bueno quien le iba a decir que no a Emily nadie le decía que no a Emily Emily era un monumento viviente era una leyenda urbana era una figura mítica una esfinge en el pueblo de Jefferson hacía hablar a todos los hombres y murmurar a todas las mujeres era vista como una mezcla de respeto de fascinación de intriga de miedo de curiosidad aquella mujer viviendo sola en aquel caserón con un negro Toby únicamente toda su vida verdad entonces claro este asustada por el prospecto de ser abandonada mata a Homer Baron verdad con el arsénico que compró en la única farmacia del pueblo acuérdense que Emily tiene un antecedente de locura verdad tiene una tía que había tenido que ser internada y que había muerto en estado de completa locura entonces ya hay un elemento de determinismo de determinismo genético de la transmisibilidad genética de su posible esquizofrenia o cualquiera que sea el delirio o la parafrenia o las parafilias o la necrofilia o las muchas filias de las cuales sin duda padecía nuestra pobre Emily es evidente que es una muchacha con una salud mental seriamente desestabilizada es evidente para hacer lo que hizo tiene que hacerlo verdad entonces bueno se queda en la casa durmiendo junto al cadáver del súbitamente desaparecido Homer Baron manteniendo sus ropas ahí en el en el en sobre una silla las ropas de él el kit el equipo de de toilet es decir que podía haber un cepillo una rasuradora esto lo otro una pinza todo todo el equipo de toilet verdad de después de baño que se grabó que compró con plata con las iniciales hb grabadas eso tiene que haber costado dinero tiene que haber costado dinero el vestido nupcial que tenía listo puesto así como en un maniquí al lado de la cama en fin conservó todo eso conservó todo lo que pertenecía a Homer Baron y lo acostó en la cama en la cama nupcial imagínense ustedes qué horror y el cadáver además en posición de estar abrazando no sabemos exactamente porque Faulkner no es Edgar Allan Poe no entra en esos niveles de morbosidad no sabemos cómo lucía el cadáver si era un mero esqueleto totalmente descarnado si estaba medio disecado como en el estilo de la mamá de Norman Bates en la película Psicosis de Hitchcock que tenía algo de piel momificada alrededor lo que sabemos es que estaba pegado al colchón prácticamente pegado metido así como un bajo relieve el cuerpo se había pegado al colchón imprimiéndole su forma que tenía los brazos abiertos en forma de abrazo y que al lado de la cama sobre la almohada estaba el hondón el vallecito que hacía la cabeza de Emily es decir que durante 40 años Emily durmió con un muerto y vivió con un muerto y esa fue la razón de la pestilencia que unos días después de la desaparición de Homer Baron se desató en todo el pueblo y que llevó al alcalde a tomar la decisión de mandar a unos hombres ahí medio clandestinamente a que regaran cal alrededor de todo la casa cal y cal en el sótano para atenuar el olor de la podredumbre cosa que logra ¿verdad? el alcalde respetaba mucho a Emily vean que nunca nunca quiso cobrarle los impuestos ¿verdad? nunca quiso quebrarle los impuestos se inventó incluso la historia de que no podía cobrarle los impuestos por vivienda el impuesto sobre la renta a Emily porque el papá de Emily había sido fundamental en la construcción de la ciudad y en la génesis de la ciudad y le había prestado dinero a la alcaldía y había sido un gran contribuyente y un gran ciudadano que había hecho grandes cosas por la ciudad entonces hubiera sido ingrato cobrarle a su hija impuestos y además Emily de nuevo no se dejaba mangonear por nadie Emily tiene muchos rasgos parecidos a Antígona si a la Antígona de Sófocles la Antígona la que se pelea a muerte con el con el con el rey Creonte se pelea a muerte con el rey Creonte que no quería no quería conferirle al hermano muerto en la batalla de Antígona Polinices muere y el rey no quería concederle los ritos de inhumación es decir el entierro en toda forma el entierro solemne como se lo merecía el muchacho de acuerdo a los antiguos ritos de inhumación Antígona a pesar de ser una adolescente casi una niña es una mujer de tremendo temperamento de tremenda fuerza de voluntad y de tremenda convicción y sus discusiones con Creonte son terribles son terribles verdad y podemos ver que ambos tienen razón eso es lo que hace realmente de Antígona una tragedia que no es una cosa maniquea no es el malo de Creonte contra la buena de Antígona Antígona es maravillosa es maravillosa en su voluntad de imponer su criterio es valiente está llena de convicción es de una sola pieza adora a su hermano es adorable como dice ella en la Antígona no la de Sofro sino la de Jean Anouy es que dramaturgo francés del siglo XX vine al mundo a decir no y a morir si me quieres matar le dice a Creonte mátame pero yo moriré exigiendo que inumen a mi hermano según los antiguos ritos de inhumación no que lo dejaran podrirse en medio en media sabana comido por los coyotes y los buitres que es lo que estaba sucediendo verdad ahí sí que hay una hay una similitud entre la Antígona griega la Antígona de Sofocles la hija de Edipo verdad esa Antígona voluntariosa intransigente innegociable pero muy valiente y muy firme en sus convicciones esta adolescente que tiene tiene mucho de Juana de Arco tiene mucho de 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 no sé de todas las grandes mujeres de la historia de la humanidad verdad hay una hay una cierta consanguinidad entre Antígona y Emily que no puedo dejar de mencionar pero bueno el hecho es que envenena a Homer Barron y lo tiene ahí en la cama cuál es el nivel de necrofilia de Emily se limita a dormir a la par del cadáver tal vez hacerle una caricia de vez en cuando llega a tener sexo con el cadáver que es lo que sugiere el hecho de que el cadáver estuviese en posición de abrazo llega a tener algún tipo de sexo con el muerto con el cadáver con aquel cuerpo inanimado durante 40 años en ese caso se calificaría como una una necrofila aguda gravemente gravemente enferma grave gravemente enferma o se limitaría a tenerlo ahí como como quien duerme con un peluche bueno no lo sabemos no sabemos William Faulkner nos deja imaginar lo que queramos no sabemos cuál sería el grado de intimidad sexual de Emily con el cuerpo momificado o disecado o esqueletizado que sería lo más aséptico de Homer Barron no sabemos si tenía si tenía intercourse si tenía sexo con el cadáver o simplemente lo tenía ahí pero fuere lo que fuere es tremendamente macabro es casi inimaginable y es algo que pone hiela la sangre verdad hiela la sangre si hay una naturaleza muy obstinada en Emily verdad y también un miedo tremendo en el fondo a la soledad y es lo triste y lo trágico es que justamente queda confinada a la más absoluta soledad debido a su diferencia esencial con el resto de aquel llorio de aquel vecindario lleno de viejas de patio este ella es diferente es una mujer más culta más inteligente durante un par de años dio clases de pintura china esto significaría pintura sobre porcelana cerámica verdad pintura china sobre platones de porcelana fue lo lo más que tuvo como intercambio con aquella ciudad de Jefferson que la miraba con de nuevo con miedo con reserva con suspicacia con perplejidad porque ella era diferente recuerden que Emily pertenece a la aristocracia verdad a la aristocracia del sur Emily representa el viejo dinero el dinero de los confederados del sur siempre más conservador que el norte verdad el dinero viejo dinero venido a menos aristocracia venida a menos aristocracia obsoleta ya no tal vez cuando era una chiquita pero ya cuando evoluciona el cuento ella se convierte en un personaje obsoleto de hecho Faulkner la describe como el monumento de la ciudad así era percibida como una estatua como un monumento en el centro del parque entonces a ver Estados Unidos nunca tuvo aristocracia obviamente dicho la aristocracia es un fenómeno muy europeo claro que no tenían archiduques viscondes varones príncipes príncipes electores condes etcétera no 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 tenían nada de eso lo más cerca de la aristocracia que los Estados Unidos jamás tuvo fue quizás el clan Kennedy la familia Kennedy la estirpe el linaje de los Kennedy es lo que más se acerca pero Estados Unidos fue un país sin aristocracia sin embargo si no en sentido estricto en sentido muy laxo podemos hablar de que Emily era una aristócrata era aristócrata a la manera en que lo era todo el sur de los Estados Unidos repito hay en este cuento un conflicto profundo entre el sur y el norte y Emily es una representante del sur es una Southern Belle es una dama de la vieja aristocracia del sur que no quiere evolucionar que no quiere adaptarse a las nuevas reglas del juego social que no quiere adaptarse al nuevo mundo que se le está viniendo encima el mundo de la modernidad ¿verdad? Emily es no para todo no para que no para que repellen las aceras en frente de su casa no para que le cobren taxes no para que le cobren lo otro no para que le pongan un número sobre la puerta con una caja para recibir el correo no para eso tampoco no quería recibir correo ella iría a la oficina de correos cuando sentía que fuera necesario era no para todo era un no en mi bemol mayor contra todo lo que la civilización y lo que la ciudad iba progresando ella era no ¿verdad? entonces esa es nuestra esa es nuestra querida Emily Grierson ¿qué decir de Homer Barron del guapetón de Homer Barron bueno Emily se enamora de Homer Barron después de la muerte de su marido por supuesto si no hubiera salido persiguiendolo con el látigo en la mano y Homer Barron bueno la ciudad ve que llega aquel hombre aquel hombre del norte con una mentalidad mucho más moderna llega a a construir las aceras del pueblo vean si era un pueblo remoto vean si era un pueblo rústico pero un pueblo chiquito que no tenía ni aceras habían parches de césped verde y luego una calle de polvo de piedrecillas y de polvo no había aceras entonces Homer Barron viene como un remodelador urbano como un modernizador urbano de la ciudad atención ya eso lo debería convertirlo en un enemigo natural de Emily Grierson ella la conservadora la que no quería nada nuevo en la ciudad pero llega Homer Barron y sin embargo la seduce verdad la seduce y ella lo seduce a él y por un momento parece que la cosa va bien y que se van a casar y los vecinos miran con perplejidad y con alegría como incluso Emily sale de su casa cosa cosa fenomenal con este tal Homer Barron hombre un poco misterioso trashumante que aparece y desaparece sale a darse paseos en una calecita entonces es una carroza tirada por caballos una calecita amarilla a dar paseos dominicales y la gente ve aquello y se dice ah caramba ah caramba ya están juntos ya están juntos ay esto me suena casorio esto nos suena ya que iba a haber matrimonio por fin Emily consiguió un compañero son tan chismosos que incluso ven que Homer Barron entra a la casa no lo ven salir de noche y lo ven que sale en la mañana acompañado con Emily a coger el paseo de la calecita de lo cual coligen e infieren que ya están durmiendo muy juntos y que posiblemente ya Emily perdió su virginidad con Homer Barron lo cual no sabemos Fowler no nos lo dice y quizás no tenga tanta importancia no vamos a ponernos nosotros en el mismo plan de chismosos que todo el vecindario de Emily verdad que todo Jefferson pero si es es tema de conjetura en la ciudad si se habrán acostado o no se habrán acostado asumen que sí asumen que sí donde la ve tan contenta y vestidita de amarillo bellísima ella siempre bien presentada verdad en su atuendo de típica dama sureña claro y la gente apuesta que se van a cazar se van a cazar verdad pero Homer es un extraño es un alien Homer es esencialmente un yankee que es un yankee la palabra yankee se ha vulgarizado y se ha desvirtuado hoy en día nosotros usamos yankee como sinónimo de gringo como sinónimo de estadounidense y con un sentido peyorativo atención los yankees llegaron ya los yankees a meterse en el conflicto de esto del otro yankee es una palabra fea nosotros en nuestra cultura la usamos de manera peyorativa en Estados Unidos no yankee significa muy específicamente un estadounidense del norte un estadounidense federado de la federación no de los confederados no del sur sino de los federados del norte recuerden que en 1890 la guerra de secesión la abolición de la esclavitud el asesinato de Lincoln eran todavía cosas muy recientes tenían menos de menos de 30 años de haber sucedido en la ciudad había varios veteranos de esa guerra y todavía el país seguía fracturado la guerra de secesión en los 60 en Estados Unidos estuvo a punto a punto a un pelo de dividir el país y de dividirlo para siempre que se convirtiera en dos países hubiera sido los Estados Unidos del norte y los Estados Unidos del sur federados contra confederados debemos debemos al gran líder que fue Abraham Lincoln el hecho de haber preservado la unidad de los Estados Unidos fue obra de él fue obra de un de ese gran político gran gran mandatario gran jefe de estado gran visionario que fue Lincoln si no los Estados Unidos se hubiera fracturado al día de hoy seguiré haciendo dos países verdad entonces este Homer Barron era un yankee era un federado era un yankee es decir un estadounidense del norte en el sur no había yankees habían old gentlemen los yankees eran los que venían del norte desde el punto de vista viendo las cosas desde adentro de los Estados Unidos de nuevo para nosotros en Costa Rica un yankee es un gringo punto no establecemos ningún ningún ninguna división en eso entonces Homer Barron representa la modernidad representa la renovación urbana de la ciudad representa un pensamiento liberal no conservador representa la mentalidad trasumante aventurera del yankee del norte representa al ganador al que fue al bando ganador en la guerra de secesión que fue el norte contra el sur que fueron derrotados ha estado este ha estado encargado de la construcción de líneas férreas de líneas para ferrocarriles se ve que es un ingeniero competente y capaz verdad un hombre guapo además un hombre guapo no es no es que sea mal recibido en la ciudad pero pero es notado es notado es subrayado es mirado con cierta suspicacia verdad eso y el hecho de que ande haciéndole la corta la corte a Emily cosa que a nadie a ninguno de los cobardes hombres de Jefferson se les hubiera ocurrido ese hecho lo convierte en un personaje muy llamativo para todo el todo el vecindario es en gran parte por ser un fuereño por ser un forastero que Emily justamente se enamora de él el eterno atractivo de lo exótico el eterno atractivo de lo que viene de afuera el ahogado más bello del mundo de Gabriel García Márquez que seduce a toda la población femenina porque era enorme y tenía un miembro viril colosalmente grande bueno eso puede ser una especie de alucinación de las mujeres que lo ven llegar quiero decir una especie de todo lo que viene afuera es magnificado todo un ahogado su falo y todo lo que viene de afuera y atención seguimos siendo así básicamente verdad Costa Rica es así verdad Costa Rica sigue siendo así tenemos hacia hacia lo que viene de afuera una reverencia extrema y a lo que es de producción local una tendencia a mirarlo con desdén mirarlo hacia abajo este bueno entonces Homer reciproca verdad este sí reciproca el sentimiento de Emily eso es maravilloso todo apuntaba que esto podía comprenderse en una bella historia de amor pero también Solner nos dice una cosa muy interesante que ha estado abierta para debate mucho tiempo nos dice que Homer prefería la compañía de hombres y que no era el tipo de hombre cazadero no era un hombre como para casarse por su espíritu libre aventurero norteño verdad este la siempre ese miedo del sur por el norte que es que es es impresionante como Faulkner toca ese ese nervio mítico de los pueblos en los cuales siempre se siente que la invasión viene del norte los vikingos los normandos venían del norte los godos venían del norte a arrasar venían como con el frío eran como las heladas que venían eran siempre fuerzas destructivas el pueblo ve a Homer Baron que sin embargo viene a hacerle aceras a la ciudad lo ven con cierto miedo por el mero hecho de que viene del norte pero eso también lo hace exótico y atractivo para Emily sin embargo Faulkner podría estar sugiriendo que Homer Baron era homosexual la frase prefería estar con hombres prefería pasarse su tiempo con hombres y no era para nada del tipo cazadero ha generado muchas polémicas y yo no puedo resolverlas y no quiero imponerles mi punto de vista solo les voy a decir lo que siento al respecto no creo que esas palabras de Faulkner en la época en que el Cranocuento fue escrito que fue en 1930 no creo que esas palabras sugiriesen homosexualidad ninguna en el caso de Homer Baron simplemente era you know boys will be boys le gustaba hang around con sus compañerotes con sus amigoches en la en el bar del pueblo en el pool en la taberna tomando cerveza tras cerveza posiblemente haciendo pulsos con los brazos fumando profusamente era un hombre aventurero era un era un macho man no question about that y si era un hombre de cervezas y de tabernas eso es todo eso es todo ese es mi sentir por lo menos yo no creo que Faulkner esté aquí insinuando homosexualidad no era del tipo cazadero no porque no era un hombre casero era un hombre de estar en la cantina del pueblo verdad pero podría ser podría ser que Faulkner haya querido sugerir que Homer Barron era homosexual es posible es perfectamente posible y quien lo haya sentido así puede perfectamente tener razón yo dejo ese punto abierto no no tengo elementos de juicio siento que Faulkner no nos da suficientes elementos de juicio para para determinar cuál era la orientación sexual de Homer Barron pasamos al narrador hay un miembro de la ciudad que comienza hablando en primera persona verdad pero es muy interesante muy interesante que al poco tiempo de comenzar la novela el narrador se convierte en la primera persona del plural nosotros nos alegramos cuando vimos que Homer Barron llegó por fin y que estaba pidiendo la mano de Emily Grierson y nosotros nos quedamos muy sorprendidos y nosotros fuimos a ver y nadie ninguno de nosotros podía soportar el hedor que salía de la casa de Emily Grierson y nosotros y nosotros y nosotros entonces Faulkner hace de ese nosotros que es el pueblo que es el pueblo son los extras de la película por así decirlo hace de ellos un narrador múltiple un narrador con tantos ojos como cabezas hay había 240 habitantes en el pueblo ese nosotros es el pueblo entonces la historia está narrada en gran medida desde la óptica del pueblo que es la óptica externa la óptica del cuchicheo del comadreo de las de las teorías de las hipótesis de las conjeturas nunca hay certeza absoluta de nada porque el narrador es el nosotros de un pueblo fisgón entrometido como todo pueblo que no tenía nada que hacer imagínense que podía suceder en Jefferson un domingo en la tarde en que se podía entretener la gente si no era metiéndose en las vidas de otras personas entonces el narrador es muy interesante el narrador se convierte de un narrador este omnisciente que es el que comienza hablando que es William Faulkner se convierte en un nos en un nosotros en un nos lo que se llama el nos mayestático que no tenía nada mayestático en este caso era simplemente la perspectiva del pueblo y este todo está todo está percibido desde la perspectiva del pueblo por eso sus percepciones son inciertas y son ambiguas este es un truco que usa Faulkner para mantener la intriga la ambigüedad la incertidumbre sobre lo que está pasando en esa casa claro puesto que el narrador es el pueblo no puede Faulkner saber o pretender saber con certeza lo que está pasando ahí muy importante amigos la historia está presentada en una manera no cronológica no linear comienza el cuento con el primer párrafo del cuento comienza con la muerte de Emily comienza con la muerte de Emily ese es el hoy de la narración ese es el presente luego viene un enorme un enorme flashback hay un término para eso recuerdenlo amigos como se llama un raconto el término propio académico una analepsis volver hacia atrás en la historia es analepsis un raconto volver hacia atrás irse hacia adelante anticipar lo que viene es una prolepsis pro de ir hacia adelante analepsis es ir hacia atrás entonces el cuento comienza con la muerte de Emily desde un principio sabemos ya que Emily muere ese no es el punto que nos va a interesar puesto que el autor nos lo revela desde el principio y luego viene un enorme analepsis el cuento está separado como en cinco capitulitos bueno el cuento comienza con el narrador contándonos este que Emily ha muerto nos nos deja a Faulkner la historia la impresión de que la historia podría haber sido narrada por por múltiples testigos verdad o por todo el pueblo más o menos algunos hechos de la historia son repetidos como la desaparición de Homer la idea de que Emily y Homer van a casarse la negativa de Emily a pagar taxes a pagar impuestos esas cosas reaparecen son contadas varias veces casi como indicando que son varias las personas que están contribuyendo aquel cuchicheo en torno a la misteriosa Emily aún cuando el pueblo por supuesto desaprueba que Emily no pague impuestos y no quiera ponerle número ni buzón para el correo a la casa y que se oponga a la construcción de aceras modernas pese a todo eso el pueblo no la aplaude no le gusta eso pero la respetan la respetan porque ¿cómo se iba a meter uno con Emily? caramba es que tenía una enorme autoridad su sola presencia su solo laconismo su solo silencio el mero misterio del cual a ella le gustaba rodearse hacía que el pueblo no se metiera con ella decía Malarmé todo lo que es sacro o se quiere sacro o se pretende sacro tiene que rodearse de misterio bueno Emily era un personaje sacro era sagrada estaba rodeada de misterio entonces muy importante amigos el cuento comienza con el presente luego es una enorme analepsis y al final del capitulito cuarto volvemos al presente con retomamos donde habíamos dejado el principio es decir con Emily muerta el primer párrafo del cuento nos dice cuando murió la señorita Emily Grierson casi toda la ciudad asistió al funeral los hombres con esa especie de respetuosa devoción ante un monumento que desaparece las mujeres en su mayoría animadas de un sentimiento de curiosidad por ver por dentro de la casa en la que nadie había entrado en los últimos diez años salvo un viejo sirviente que hacía de cocinero y jardinero a la vez vean qué frase más larga por eso les decía la prosa de Faulkner no es la de Hemingway no es la de Camus es una frase un tipo de periodo de frase más proustiana frases de gran aliento vean la enorme cantidad de información que sólo en esa primera frase nos transmite Faulkner nos enteramos sólo en esa frase de que ha muerto Emily Grierson de que era una señorita de que casi toda la ciudad asistió al funeral de que los hombres tenían una actitud de supersticiosa devoción de que la señorita Emily Grierson era una especie de monumento nacional de que las mujeres por el contrario sentían por ella una curiosidad medio morbosa de que hay una casa donde vivía Emily Grierson que estaba llena de misterio de que hacía diez años nadie entraba en ella salvo un viejo sirviente que era cocinero y jardinero a la vez eso es una enorme cantidad de información y una enorme cantidad de información para condensarla en una frase inicial de un cuento entonces cuál es la estrategia de Faulkner Faulkner usa su estilo de frase larga a lo largo de todo el cuento y se reserva las frases cortas para los grandes impactos para los camarazos para los grandes impactos cuando muere Emily simplemente dice y así murió punto y así murió rompe el ritmo de la frase larga dilatoria llena de información y morosa rompe ese ritmo y mete como una daga y así murió impresionante lo más lo más importante que sucede en el cuento y lo limita a tres palabras y así murió es su manera de hacer más brutal el hecho podría habrían escritores que habrían procedido al revés usar un estilo lacónico telegráfico de frase corta y reservarse las frases largas y elaboradas para los grandes momentos climáticos del cuento eso podría ser también aceptable todo depende del escritor de cómo maneje su prosa pero en el caso de Faulkner está claro que no él usa la frase corta para los momentos de gran dramatismo también cuando encuentran el cadáver de Homer Barron la frase es cortísima el hombre yacía en la cama punto no dice nada más el hombre yacía en la cama entonces muy interesante observar eso observar ese cambio de registro entonces frases largas en general y frases cortas para los momentos más este más chocantes más impactantes de la historia muy bien tenemos al coronel Sartoris el viejo coronel Sartoris que es el que exime a Emily de pagar taxes ¿verdad? aparece poco en la historia pero 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 bueno insiste en que Emily pague taxes pero acepta su negativa una vez más una vez más es un personaje bonachón es un personaje benévolo trata a Emily muy bien y hasta se presta de cómplice con la patraña con el cuento de que es que Emily tenía que ser eximida de pagar taxes porque su papá había participado muy generosamente en la construcción de la ciudad entonces la historia le debía le debía a Emily siquiera esa cortesía eso es eso es todo lo que tiene que hacer el coronel Sartoris este bueno Mrs. Grierson ¿verdad? Mr. Grierson perdón el papá el papá de Emily otro personaje tremendo sabemos que es un patriarca estilo sureño su control sobre la vida de Emily es terrible y todo todo involucramiento romántico le está prohibido no sabemos por qué razón el señor Grierson le impide a su hija ahuyenta cualquier pretendiente y por qué es tan posesivo tan brutal tan violento no sabemos por qué casi nadie parece estar sano en esa familia decir verdad verdad cualquiera que sea la razón que tiene Mr. Grierson está claro que su actitud este modela la personalidad de Emily la convierte en una especie de anacoreta de 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 eremita de solitaria casi de misántropa de misteriosa y reclusa misántropa casi casi que en una monja ¿verdad? y es terrible verdad es terrible es quizás esa prohibición tremenda del padre la que hace que Emily se amarre tanto de Homer Baron se amarre tanto y que en su temor eterno por el por el abandono lo envenene para mantenerlo siempre a su lado aunque sea en forma de cadáver están también las primas de Emily personajes secundarios las chismosas primas de Emily que vienen de Alabama no son de Mississippi vienen de Alabama y vienen a ver qué es lo que pasa con el tar Homer Baron a ver si Emily está bien si es cierto que se va a casar ¿verdad? este son son pesadas son pesadas son fufurufas se creen grandes damas de la sociedad y al pueblo no le cae muy bien eso van básicamente con la misión de evitar que Emily se case con Homer Baron pero se tienen que ir para las casas con las cajas destempladas porque Emily es categórica en que se va a casar con Emily con Emily con Emily ¿verdad? entonces las primas fracasan en su intento de sobornar de boicotear perdón de sabotear la relación de Emily y de Homer Baron es muy posible que que la la salida del cuento tan abrupta de estas primas indique que bueno que vivían muy lejos de Emily que no tenían contacto frecuente se sabe que no fueron al funeral del papá de Emily por ejemplo es posible que haya mala sangre entre Emily y sus primas y que la la rápida partida de Jefferson de las primas se deba a una discusión familiar a un viejo a una vieja facturación de cuentas entre ellas ¿verdad? es posible que Emily les resintiera la ausencia en el funeral de su papá el señor Grierson y por último este Toby Toby que es el negro el negro que hace de cocinero y de jardinero y que es también el que mantiene todo el secreto de la casa él es parte del secreto él es un guardián es un custodio es un individuo perrunamente leal y fiel a Emily ¿verdad? no hace otra cosa durante todos los años del aislamiento de Emily los 40 años que pasó desde que conoció a Homer Barron hasta que ella muere y descubren todo lo que había sucedido no nos enteramos de ningún detalle Toby no le cuenta a nadie en el pueblo sobre la vida íntima de su ama nada Toby todavía siendo negro por supuesto ya en 1890 la esclavitud a veces ha sido abolida en los Estados Unidos pero todavía existía una relación como la que hay entre Emily y Toby que casi casi es todavía de esclavo ¿verdad? de ama y de esclavo todavía en gran medida un esclavo liberto digamos civilmente libre sí pero sin la educación ni la preparación ni nada como para hacer otra cosa que no sea jardinero y cocinero en la casa de una niña rica del sur entonces todavía por ignorancia y por su edad y por su generación era de facto un esclavo aunque no lo fuere ya civilmente o políticamente hablando ¿verdad? él envejece con Emily se convierte como un mueble más de la casa inmóvil ahí ¿verdad? es el único que entra y sale de la casa pero no suelta prenda no dice nada cuando muere Emily tan pronto muere Emily él sale disparado de la casa y no vuelve a ver nunca más no vuelve a ver para atrás y nadie vuelve a saber de él nadie vuelve a saber de él Toby no se queda para el funeral de Emily ni para los rezos ni para la vigilia ni para nada eso podría sugerir podría sugerir que Toby sentía algún grado de resentimiento por su ama ¿verdad? por la forma en que lo en que lo trató podría sugerir fijémonos un momento en el título una rosa para Emily a rose for Emily que es un título alegórico ¿verdad? Faulkner siente una especie de piedad de misericordia por su personaje por Emily y le regala una rosa esa rosa para Emily es un regalo del autor a su heroína a su protagonista o a su agonista es un saludo es un homenaje le da una rosa esa rosa puede significar muchas cosas puede significar podría simbolizar a Homer Barron también la rosa que recibe Emily se seca se seca entre las páginas de algún viejo libro igual que el cadáver de Homer Barron se seca sobre la cama de Emily entonces podría ser que el cuerpo de Homer equivalga a una rosa seca prensada entre las páginas de un libro ¿verdad? podría ser eso ¿verdad? la rosa podría ser un símbolo también del silencio del silencio que hay entre el narrador y Miss Emily ¿verdad? pero básicamente yo veo el título una rosa para Emily como un como un signo de cariño de Faulkner por su heroína le ofrenda una rosa la quiere se ve que ama a su personaje lo trata con alguna clemencia con misericordia le hace el honor el tributo de regalarle una rosa ese es un regalo de Faulkner para su personaje de ficción es así como leo yo el título a rose for Emily es una rosa del propio William Faulkner para Emily así lo veo yo muy bien la historia comienza con el relato en primera persona del funeral de Emily Grierson ¿verdad? que la la ciudad tiene que asumir ¿verdad? y luego procede de manera como decíamos no linear a contarnos montones de cosas sobre la vida de Emily básicamente después de la guerra civil la familia otrora aristócrata y muy pudiente de Emily Grierson entra en crisis el viejo dinero del sur entra en crisis la casa se hace ruinosa se hace polvorienta pierde el glamour que alguna vez tuvo una casa muy interesante como la describe Faulkner es una casa gótica con sus cúpulas sus torrecillas sus 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 corredores arriba en el tejado en las cornizas sus ventanas todo eso no 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 es una es una perfecta casa para una historia de terror es una casa como podría ser la casa de la de la caída de la casa de Edgar Allan Poe es una casa gótica porque el cuento es gótico es específicamente lo que decíamos gótico sureño gótico del sur de los estados unidos entonces yo pongo a la casa por poco como un personaje más del cuento y entonces claro la familia de Emily es una familia de viejos hidalgos de capa caída verdad de aristócratas que conocieron mejores tiempos y que ahora están en obsolescencia y en declive social completamente verdad este el papá de Emily muere cuando ella tiene 30 años y eso la toma por sorpresa ese primer acto de rebeldía se niega a dar el cuerpo se niega a entregar el cuerpo de su padre caramba y ahí podemos ver un signo de desequilibrio verdad y finalmente tienen que entrar la policía y levantar el cuerpo del papá y sacarlo en la posición en el rigor mortis tieso y ridículo tal como había muerto como había quedado sentado en el sofá de la sala posiblemente verdad así lo tienen que sacar pero Emily no quería dar el cuerpo hasta los tres días hasta los tres días de muerto ya cuando aquello iba a comenzar a convertirse en una pestilencia aceptó que los policías se llevaran el cuerpo del papá nos hace sentir que Emily dependía mucho del papá que era la chiquita papá la chiquita mimada de papá verdad y que temía terriblemente la soledad que se le venía con la partida del papá después de que se va el papá la única persona que Emily queda en contacto es Toby el esclavo verdad el cuasi esclavo verdad el mayordomo de la casa esa sería la palabra más exacta mayordomo más que esclavo un mayordomo porque no es no es correcto llamarlo un esclavo for all practical purposes he was a slave pero para ser estrictos no era un esclavo era un butler un butler es un mayordomo verdad lo ven entrar y salir de la casa constantemente comprando abarrotes y comida y en fin todo el tipo de cosas Emily no tiene ninguna relación con la comunidad se limita a dar clases de pintura china a chiquitos este a la edad de 40 años verdad este y una de las razones que la llevó a darle clases de arte no es porque fuese una gran amante del arte sino porque realmente tenía problemas financieros de un tipo que en una mujer de su abolengo y de su origen aristocrático y enfufurufado ella no hubiera jamás querido revelar jamás su orgullo hubiera querido revelar que tenía problemas financieros recuerden ella es vieja aristocracia estilo sureño norteamericano no estilo europeo verdad la gente del pueblo hace comentarios crueles sobre ella le dirige miradas de odio de reprensión Emily es evidentemente segregada por el pueblo ella misma se autosegrega ella misma se aísla es en gran medida su responsabilidad de vivir insularmente pero el pueblo también la rechaza hay que decirlo verdad y no sé si culpar al pueblo un pueblo tan pequeño está claro que tiene que interesarse en la vida de una de sus ciudadanas más conspicuas en los pueblos pequeños la economía del pueblo la funcionalidad de la sociedad de esa micro sociedad depende más pesadamente de cada individuo si Emily viviera en México distrito federal con 15 millones de habitantes una mujer que viva sola no le importa a nadie pero en un pueblo de 240 personas esa mujer que vive sola en esa casa enorme que no paga impuestos que no recibe correos que no recibe visitas que eso es un problemita eso y se entiende porque un pueblo tan pequeño depende más de la interactividad de cada una de sus piecitas cuanto menos piezas hay en el juego más importantes son esas piezas y más importantes que participen en la vida comunitaria y entonces el pueblo le cobra a Emily y con razón que no participe de las convenciones del pueblo ¿verdad? bueno aparece Homer Barron eso levanta por un momento la curiosidad y la simpatía del pueblo ¿verdad? por lo menos sienten que ya Emily va a tener un cierto cierto interés viene viene ya como dijimos la cuestionable sexualidad de Homer Barron sugerida por Faulkner o tal vez no sugerida mi sentimiento es que no pero insisto el lector que quiera verlo de otra manera tiene todo el derecho en el mundo de hacerlo Emily va y compra arsénico y para variar se da el lujo de no dar respuestas deja al farmacéutico hablando solo hablando solo el arsénico es presumiblemente para matar ratas ¿verdad? aun cuando el pueblo se entera de que compró el arsénico vean si estaba encima de ella el pueblo vean si la seguían y si la atisbaban en silencio el pueblo está convencido de que Emily va a usar el arsénico para suicidarse es ahí cuando llaman precisamente a las primas de Emily que llegan ¿verdad? y cuando aparece Homer Barron etcétera etcétera todo tipo luego parte Homer Barron dejándole ya un cierto sabor en la boca un cierto fantasma esa partida súbita de Homer Barron y su posterior regreso nos hace sentir que estamos en presencia de un hombre trashumante de un hombre de estilo de vida nómada eso no le servía a Emily Emily la solitaria por excelencia la misántropa ¿verdad? necesitaba un hombre ahí a su lado todo el tiempo no un trotamundos yanqui liberal del norte mujeriego tomador y muy guapo como era Homer Barron que es descrito como un hombre muy muy robusto muy robusto y ciertamente muy atractivo desde el punto de vista viril ¿verdad? y bueno un día la gente ve que Homer Barron entra en la casa de Emily y no vuelve a salir nunca más todo el pueblo se imagina que huyó que se fue que la dejó tirada ¿verdad? y bueno Emily continúa portándose misteriosamente como antes de que su padre muriera y como antes de que Homer Barron la abandonara es lo que cree el pueblo que Homer Barron la abandonó y comienza la pestilencia que sale de la casa a los tres días de la muerte de Homer Barron la pestilencia ¿verdad? tienen que llamar a Sartoris el alcalde una vez más para que limpie la casa todos creen que Toby el mayordomo simplemente no está siendo suficientemente eficaz en mantener la casa limpia y que está dejando que todo se caiga a pedazos y todo se corrompa y se pudra ¿verdad? el consejo de la ciudad decide mandar unos hombres que entran así como ladrones en la noche de manera muy subrepticia para espolvorear la cal alrededor de la casa eso ya lo hemos comentado ¿verdad? el coronel Sartoris donde le dice pero señor coronel los vecinos le dicen no podemos vivir usted podría vivir con esta pestilencia y Sartoris les da una respuesta muy se ve que quería se ve que Sartoris quería respetaba a Emily y posiblemente más aún a su padre les dice ¿cuál de ustedes que se dicen caballeros ¿cuál de ustedes sería capaz de pararse delante de una dama de la jerarquía de Emily y decirle que huele mal que ella huele mal y su casa huele mal con qué cara ¿cuál de ustedes se va a atrever a hacer eso? no se dan cuenta del humillante que es eso entonces bueno el coronel Sartoris es de los personajes que se portan bien con Emily ¿verdad? que juegan el juego ¿verdad? y entonces bueno aunque después vuelven a cobrarle los impuestos unos años después de nuevo cíclicamente Emily vuelve a decir que no hay impuestos ya incluso vieja gordita con el pelo blanco este ya en su en su senectud murió a los 74 años atención era una mujer todavía de temer era una mujer que decía yo no pago taxes en Jefferson punto no doy explicaciones yo nunca he pagado taxes en Jefferson y no lo voy a empezar a hacer ahora que estoy vieja y no quiero números sobre la puerta y no quiero el buzón y no quiero que me pavimente mi acera era 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 es que repito vuelvo a Antígona ¿verdad? tenía esa sublime testarudez de Antígona ¿verdad? y Emily bueno desde que se desaparece Homer Barron se convierte en una reclusa ¿verdad? no se ve fuera de la casa nunca no invita gente no participa de los eventos de la comodidad de la de la comunidad ¿verdad? y la comunidad la ve como una especie de obligación hereditaria como una señora que el tiempo les heredó y a la que van a tener que soportar y vivir con ella y tenerla ahí no es particularmente molesta ni siquiera se hace ver pero bueno es que eso es precisamente lo que molesta que no se haga ver pero bueno la aceptan como un enigma la aceptan casi como parte del folclor de la ciudad la convierte en una figura folclórica la convierte en una leyenda urbana y en un monumento viviente como lo dice Faulkner ¿verdad? los hombres la veían como un monumento y después este si Emily se convierte en una institución ¿verdad? así que su muerte atrae grandes cantidades de personas a la casa y después de que la entierran un grupo de la casa entra un grupo del pueblo entra a la casa para ver que quedaba de vida ahí Toby se había ido se fue como tan rápido como una sombra por la puerta trasera de la casa y nadie supo más del nada ¿verdad? la casa de Emily quedó abierta la gente entra y cuando suben al segundo piso ya sabemos lo que pasa aquí llegamos al enorme clímax del cuento la terrible escena final el momento del gran susto si esto fuera una película caramba y hay una película ¿qué digo? si fuera hay una película a ver hay una peliculita es un corto dura 27 minutos y la pueden ver está bien hecha está bien hecha yo lo hubiera sacado mucho más desde el punto de vista cinematográfico pero existe sí 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 ¿saben quién hace de Emily? la encarna la actriz Angelica Houston a ver si les dice algo la que era hija de el gran director John Houston Angelica Houston interpreta a Emily Grierson a la señorita Emily Angelica Houston tiene muy poquito diálogo y muy poquito todo el mundo tiene bueno es que es muy cortita ¿verdad? todo el mundo tiene muy poquita presencia el alcalde es un actor bien conocido este el mayor Sartoris es este David Carradine padre no hijo no el hijo no Kung Fu ¿verdad? no sino el padre que salía mucho en películas de terror y películas desde tiempos del cine mudo es una bonita producción el pueblito está bien recreado la casa está bien recreada es así como uno se la imagina entonces sí existe una película la pueden ver y está está perfectamente ahí entren en Google busquen A Rose for Emily movie en YouTube y ahí van a ver cómo el cineasta hizo pero no es una película que le añada nada al texto ese es el problema no le añade nada no le añade ninguna capa de significado o de interpretación o de simbolismo que no esté en el texto entonces siempre será menos que el texto pero bueno es una dramatización interesante vale la pena verla para para que me digan si les parece bien o no que es lo que probablemente sospecho que sucederá me van a decir prefiero mil veces el cuento y si siempre siempre es el caso verdad siempre preferiremos nuestra visión de las cosas los paisajes mentales que nos formamos nosotros las caras las fisonomías de los personajes que nosotros creamos a las que nos impone un director de una película pero por razones pedagógicas es interesante ver la película entonces en la escena culminante se descubre el cuerpo descompuesto de homer baron folder va poco a poco como si fuera en efecto como el ojo de una cámara de primero el vestido de novia en una esquina lleno de telarañas de una silla con un atuendo de hombre la corbata el chaleco el abrigo el sombrero el pantalón todo bien bien planchado puesto ahí todo flotando en un elemento que es casi el microclima natural de la casa que es el polvo el polvo es un leitmotiv aquí igual que en el comienzo de la gran novela de John Steinbeck las viñas de la ira el polvo cuando en el verano asfixiante verdad en el verano de Oklahoma en esa gran novela de Steinbeck comienza con una descripción del polvo acumulando sobre todas partes igual el polvo es fundamental es la atmósfera inherente de la casa es el microclima de la casa que hasta eso tiene un microclima es el polvo entonces luego ven el el kit de aseo de verdad la navajilla el peine esto lo otro las pinzas la cosa para sacarse el bigote y delinearse esto del otro todas esas cosas con las iniciales grabadas y y ahí está todo eso verdad como en estado suspendido como en estado suspendido verdad como que no ha pasado si ha pasado el tiempo pero se ve que nada ha sido usado y de objeto brincando de objeto en objeto la cámara de Faulkner por fin se fija en la cama abren las cortinas de la cama y ven el cadáver no sabemos en qué grado en qué estado de 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 si de disgregación estaba no sabíamos si tenía piel si estaba momificado si era puramente un esqueleto tal vez con un poco de pelo o uñas o qué no sabemos lo que es muy perturbador eso sí amigos es que es que estuviese en posición de abrazo porque eso sugeriría sugeriría que 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 Emily estaba tan 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 necrofílica y tan enferma que tenía sexo con el cadáver de de lo cual es difícil de tragar verdad difícil de tragar todos los eventos del cuento están contados con una gran subjetividad con un gran detalle repito el narrador es nosotros el narrador es el pueblo una visión muy objetiva de las cosas si el narrador es la primera persona del plural del del plural el el nosotros vuelvo sobre el punto crucial la historia no es lineal comienza con la muerte de Emily luego enorme analepsis enorme viaje al pasado donde nos enteramos de todo y volvemos a aterrizar en el presente al final del cuarto capitulito del cuento con la frase y así murió con la muerte de Emily la llegada del pueblo de los chismosos de los chisgones de los curiosos y culmina cuando entran a ese segundo terrible piso que pasaba con las ventanas cerradas y todo una cosa terrible verdad particularmente me da miedo a mí cuando la gente en el pueblo o los que fueron a poner la cal subrepticiamente aquella noche salen corriendo y ven sobre la ventana iluminada del segundo piso de la casa ven la silueta de Emily sentada ese es un detalle que Hitchcock evidentemente copió en psicosis recuerdan ustedes cuando está la mamá de Norman Bates de Anthony Perkins Anthony Perkins que es el hijo esquizofrénico verdad que había incorporado tenía trastorno de personalidad disociativo era al mismo tiempo la mamá y era al mismo tiempo el hijo ve uno la silueta de la presunta mamá de Anthony Perkins allá en la ventana de aquella horrible mansión victoriana que usa Hitchcock para su película psicosis exactamente es evidente que Hitchcock tomó esa imagen de A Rose for Emily eso está clarísimo para mí entonces sí sí este esta 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 curiosa Emily Grierson que murió supuestamente virgen casta inmaculada intacta intacta de la que se supo tan poco que tuvo tan poca interacción con el pueblo llegó a ser importante para todo mundo en el pueblo y llegó a ser la persona más importante del pueblo si comenzamos con el presente volvemos luego viene la larga analepsis donde esperamos de toda la vida de Emily y volvemos al presente cuando muere Emily entonces atención partimos del presente luego enorme viaje hacia el pasado para reconstruir lo que había sido la vida de Emily y cómo posiblemente había llegado a su muerte y cómo había pasado aquellos 40 años y nos enteramos de que de todo lo que cosas terribles que nos enteramos y al final volvemos al presente con la muerte nuevamente de Emily y la muerte de Emily es la que nos devuelve al presente de la narración es la muerte de Emily y por eso comienza en el presente y termina en el presente pero toda la extensa parte central del cuento es un enorme viaje al pasado sí 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 es una historia que explora el tema de la muerte por supuesto el tema de la resistencia al cambio de la de la de la refractariedad al cambio verdad que nos habla sobre el estado decadente de los terratenientes del sur de los estados unidos a finales del siglo 19 de la opresión paterna de la violencia paterna que más de la de esos rasgos de heroísmo que tiene Emily que la convierten en una rebelde en una rebelde con causa verdad sobre todo en su negativa a pagar taxes en Jefferson lo dice y lo repite mil veces y nadie es capaz de llevarle la contraria verdad y el tema de del control ese padre tan intimidante y tan manipulador verdad es lamentable él él es en realidad el origen él es el origen él es el a ver el arqué el origen de todo el desastre que es la vida de Emily el padre le arruinó la vida verdad aunque repetimos Emily tenía ya antecedentes de locura en su familia una tía había terminado en un asilo de locos entonces pobrecita estaba determinada genéticamente y además socialmente y familiarmente debido a la naturaleza opresiva del padre estaba determinada a una vida muy solitaria muy triste y tan trágica como fue verdad sí 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 la gente la veía como un como un cuadro we had long thought of them as a tableau sí la we el pueblo we nosotros nos habíamos acostumbrado a verlos como un cuadro con Miss Emily como una frágil y delgada figurita recuérdense que ella es delgadita y bajita con muy vivos ojos negros por lo menos joven hasta los 34 años al final estaba más gordita y la veían así en su fragilidad como como en el segundo plano como en el background detrás de la silueta de un padre tremendo armado de terrible látigo verdad y esa era la imagen que tenían ese era el cuadro mental que la comunidad tenía de la pobre este de la pobre Emily entonces es una es una soledad la de Emily tremenda tremenda recuerda lo que hemos hablado en el pasado amigos Max Scheller el gran filósofo el padre de la antropología filosófica este que hablaba de los tres tipos de la soledad decía está la soledad física bueno eso es muy fácil de entender un tipo abandonado en medio del desierto del Sahara está físicamente solo está la soledad social una persona que vive en una ciudad con 12 millones de habitantes pero no habla el idioma del lugar no tiene amigos no conoce a nadie no tiene no conoce ni dónde queda la embajada de su país no está físicamente solo no hay 12 millones de viejos a la par de él pero está socialmente solo es una isla ya por fin tercer punto nos dice Scheller la más difícil de sobrellevar de las soledades que es la soledad moral puede uno estar en un pueblo de 12 millones de habitantes una ciudad mejor dicho una megalópolis de 12 millones de habitantes y tener amigos y tener familia y hablar el idioma del lugar y todas las cosas pero en el fondo íntimo del ser en ese fondo oscuro y legamoso del ser que solo nosotros conocemos de nosotros mismos y a veces ni nosotros mismos lo conocemos en el fondo del ser esa persona aun cuando acompañada está moralmente sola porque su axiología sus diferentes axiologías su axiología ética sus valores morales serían su axiología económica su axiología religiosa su axiología social su axiología deportiva su axiología estética su axiología en todos los aspectos todos los valores que ella la persona esta preconiza van en contra de toda la sociedad nada como los salmones a contra la corriente como decía Ortega y Gasset es el acto más heroico que puede ejecutar un ser humano es vivir en contra de la opinión general de su sociedad vivir radicalmente en contra es el acto más valiente decía Ortega y Gasset en la revolución de las masas donde decía irónicamente decía don Pepe Ortega y Gasset ser diferente es siempre ser indecente irónicamente lo dice atención no es que él crea eso bueno Emily fue indecente porque fue diferente el pueblo la veía como algo indecente como algo anormal como algo peligroso para la comunidad porque fue diferente osó ser diferente o no tuvo más remedio que ser diferente entonces la soledad de Emily es física porque realmente nadie ni se acerca a sus predios si hay 240 personas en el billorio pero no 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 comparten el espacio físico con ella salvo cuando va donde el farmacéutico cuando sale a pasear en la calecita en la carroza en momentos muy cuando da clases de pintura sobre porcelana etcétera es también es también social porque no intercambia nada con la sociedad no intercambia nada con ellos no va a las fiestas comunales no va a la plaza no va a la retreta al toque de queda a lo que no va a nada vive como una como una especie de Robinson Crusoe en medio de la de su de su casa guión islote aislada completamente de Jefferson del pueblo de Jefferson y está moralmente sola evidentemente porque sus valores de vieja dama aristocrática del sur de tiempos idos de tiempos descuetos que no volverán más sus valores eran ya otros que los del pueblo comenzando porque hasta se oponía a la modernización de las aceras en el pueblo no quería que hubiera aceras en el pueblo entonces la señorita Emily Grierson es un caso de soledad física de soledad social y de soledad moral tiene todas las soledades encima se comprende que William Faulkner la haya tratado con misericordia con simpatía con compasión y que le haya regalado una rosa y esa rosa es precisamente precisamente el título del del cuento verdad Faulkner le regala a ella el cuento le regala a la protagonista el cuento en la cual ella misma es protagonista el cuento de su vida lo escribe y se lo regala y esa es su rosa para Emily es un homenaje del autor hacia su agonista entonces amigos estas son tan solo algunas perspectivas algunas algunas observaciones este que puedo compartir con ustedes sobre este cuento después de todo lo que hemos hablado lo que dan ganas yo lo comprendo es como de volverlo a leer como de volverlo a leer ya sabiendo once knowing verdad ya sabiendo volverlo a leer para ahora si repere verdad ver pescar todos estos elementos que hemos mencionado muy importante el tratamiento del tiempo por Faulkner recuerden el tiempo la novela el cuentito comienza en el presente con la muerte de Emily luego hay un enorme analepsis o flashback o raconto luego volvemos al presente cuando volvemos al cadáver de Emily y de ahí en adelante viene el terrible ascenso al segundo piso y al cuarto cerrado que prácticamente tienen que forzar la puerta porque estaba cerrado con llave verdad es terrible es terrible este es un cuento gótico es un cuento de terror es una historia de amor a su manera a su enferma y retorcida manera es un cuento de amor es un cuento de suspenso es un cuento psicológico psicoanalítico sin duda alguna tiene una gran riqueza psicoanalítica pero no nos vamos a ir por los andurriales ahora es interesante desde el punto de vista de la historia de los Estados Unidos y desde el punto de vista sociológico es susceptible de muchas lecturas lectura de género sin duda alguna que para para un o una especialista en teoría del género una rosa para Emily tendría que ser un texto muy muy rico para para esa interpretación para esa esa lectura esa perspectiva que es tan legítima como cualquiera desde cualquier punto de vista que se aborde estamos en presencia amigos y amigas de una enorme obra maestra de la narrativa corta de todos los tiempos este cuento estaría en la lista de los 10 mejores cuentos que cualquier crítico elaboraría jamás hechos ahí va todo el mundo Edgar Allan Poe Horacio Quiroga Cortázar Borges Guido Mopassant Anton Chekhov los mejores cuentistas que se puedan imaginar bueno una buena rosa para Emily a Rose for Emily estaría apóstenlo en la lista de los 10 mejores cuentos a más compuestos cualquier crítico que se respete lo tendría que incluir ya han visto ustedes muchas de las razones que lo hacen tan fascinante y si tienen razón ahora lo que dan ganas es de una segunda lectura pero no la voy a hacer amigos ya les he robado muchísimo tiempo muchísimo tiempo la lectura toma media hora ya es lo que pueden hacer ahora sí claro sí sí devolverse devuélvanse a la sección en la que leo el cuento cuando le cuando le cedo la palabra Faulkner para que para leer el cuento y oíganlo una segunda vez narrado ya con estos elementos de juicio que yo les he dado oíganlo una segunda vez van a ver a qué punto el disfrute y la comprensión del cuento se va a incrementar si tienen la paciencia de hacer ese ejercicio que se los recomiendo se los recomiendo pero es una cuestión de interés y de paciencia queridos amigos con esto terminamos nuestra excursión por el mundo de William Faulkner imposible brincarnos a este este gigante de la novela y del cuento que es William Faulkner imposible tenía que estar ahí y aunque tiene montones de cuentos maravillosos ninguno es tan famoso como A Rose for Emily ese es su cuento más famoso y sucede que fue el primero que publicó este como pieza autónoma independiente en la revista Forum el primero que no perteneció a una colección de cuentos debutó con la pierna derecha verdad no se podía pedir más para un para alguien que comenzaba con el género cuento entonces amigos para ustedes todo mi afecto gracias gracias como siempre por haber oído este programa siempre toda retroalimentación y todos los insumos que me den serán bienvenidos espero que hayan disfrutado espero que se hayan estremecido un poco espero que se hayan conmocionado espero que se hayan asqueado es parte de las reacciones legítimas ante un cuento tan escabroso donde la putrescencia tiene un rol tan importante imagínense a lo que olía realmente esa casa y todo el vecindario con un cadáver si una rata muerta en un sótano apesta imagínense un cuerpo humano yaciente en una cama con ventanas al exterior y todo imagínense ustedes y que hacía Emily dormía y a la par en tanto eso como hacía se ponía algodones en las narices no sé no sé hay una hay una hay una faceta de Emily que es monstruosa hay una faceta de Emily que es completamente esquizoide completamente enferma completamente parafílica y muy específicamente necrofílica claro que sí claro que sí la hay sí Emily da miedo Emily da miedo después de saber lo que hizo con Helen Barron aunque Faulkner no la describe como una muchacha de buen ver yo no le haría la corte a Emily ni loco pondría un pie en esa casa no le llegaría a tocar piano no le dejaría una pieza ni le escribiría un poema ni llegaría a darle una serenata jamás lo que es más no viviría en Jefferson del todo no viviría en ese pueblo no querría ni verla en persona Emily da miedo es una víbora que da miedo da muchas cosas da compasión da ternura inspira ternura da compasión inspira solidaridad inspira tristeza inspira impotencia inspira cólera melancolía y también inspira terror y eventualmente asco un asco muy visceral muy visceral por las facetas específicamente necrofílicas que Faulkner no ahonda en ellas y es muy cortés en no hacerlo recuerden que Faulkner no habla por Faulkner Faulkner sabría él perfectamente que hizo y que no hizo Emily con el cadáver pero es que en lugar de Faulkner pone a hablar al pueblo y el pueblo no tiene forma de saber nunca se sumó nadie a esa cuarto mientras estaban haciendo el amor si a eso se puede hacer se puede llamar lo que hacía Emily con aquel cadáver entonces no sabemos a qué punto era necrofílica si lo era visceralmente si literalmente copulaba con aquel cadáver o si simplemente se limitaba a dormir a su lado como lo demuestra de una manera tanto el huequito en la almohada y el mechón de cabello dorado plateado de la ancianidad de Emily Grierson no sabemos no sabemos cuán enferma era muy enferma sin duda pero cuánto a decir verdad no lo sabemos no sabemos cuán lejos fue es parte de las cosas que le debemos agradecer a Faulkner que nos deje eso muy gentlemanly actuando como un verdadero gentleman del sur Faulkner nos evita los secretos de alcoba de Emily de Emily Grierson no revela los secretos de alcoba con su cadáver amado no los revela y eso está muy en el orden de las cosas eso es gentlemanliness muy southern style muy en el estilo sureño de los Estados Unidos amigos para ustedes todo mi afecto y la palabra eterna la palabra que reverdece siempre que la digo y que me deja ese sabor en los labios tan delicioso gracias gracias desde el fondo de mi corazón seguiré buscando hermosa literatura para compartirla con ustedes recuerden que nada de lo que yo digo tiene valor de verdad absoluta yo simplemente propongo algunas pautas de lectura algunas direcciones posibles para que ustedes saquen sus propias conclusiones yo no impongo nada no tengo ninguna autoridad no conocía Faulkner no era mi amigo nunca nos carteamos este nací después de que él murió nací nací varias semanas después de que él murió así que no nada mis puntos de vista no no son ni puntos de vista son 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 sugestiones de significados que en última instancia les corresponde a ustedes construir ustedes construyen el significado de la narración yo les di una serie de herramientas eso es todo utensilios ustedes construyen el significado de la narración por eso les recomiendo vuelvan a leerla yo lo haría ahora no no tengo ni la garganta cansada ni nada pero se nos haría una masa enorme de programa excesivamente largo entonces vuelvan ahora si quieren y reoigan reoigan la parte en que leo el cuento gracias amigos gracias de todo corazón y hasta la próxima gracias a todos gracias a todos gracias a todos